Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de la familia Skynet. Con todos vosotros tenemos aquí a Citizen Tech hoy. Bienvenido Citizen Tech. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, compartir una tarde de domingo en Skynet con todos ustedes. También tenemos con nosotros a Kraken Junior. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mucho tiempo sin estar participando acá con los directos. A veces sintonizaba o a veces los veía en diferido cuando no podía. Un placer estar con ustedes este domingo en espera de lo que nos trae la 382 y 39, que ya es inminente. Febrero es corto. Gracias por estar aquí este domingo y esperemos que la discusión o la conversación sea amena para todos. Y bienvenido a la Barca también, que hacía tiempo que no nos veíamos tú y yo. Hacía mucho tiempo que teníamos que discutir muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Muy buenas a todos, chicos. A todos los curiosos y curiosas del Star Citizen. Y bueno, un fantástico podcast que se viene hoy tarde de domingo. Un tarde de domingo con muchas ganas de hablar cosas y debatir y que participéis todo el mundo en estos fantásticos podcasts. Y espero que paséis un maravilloso rato. Muy bien. Pues, tal y como teníamos planeado, nuestra idea era hablar un poquito de lo que tenemos entre manos. Porque hacía tiempo, hacía tres semanas desde el último podcast. Fue multiverso. No pudimos hablar de actualidad en el mundo de Star Citizen. Y actualmente, pues, tenemos en Live la 381, tenemos en PTU la 382. Tenemos muchas cosas que están viniendo cerca en el horizonte, como las mecánicas de curación, médicas, etc. Tenemos la Carrack también de camino. Tenemos muchas cosas de las que queremos discutir hoy con vosotros. Y creo que valdrá la pena que vayamos empezando por cada uno de estos temas. Entonces, por lo que hemos visto últimamente, pues, creo que lo que más nos da prisa en estos momentos o lo que más expectación ha estado creando desde hace bastante tiempo es, pues, el tema de la Carrack, ¿no? El tema de la salida de la Carrack, que es algo que está estresando a todos los usuarios de Star Citizen. Y yo creo que sería bastante interesante que comentáramos cuál es la expectativa final con respecto a los cambios que hubo ya mostrados desde la CitizenCon hasta ahora. Y, pues, también un poco hablar sobre esa recepción agriduce que hay en varios sitios, ¿no? Sobre los cambios que hubo, sobre la forma conceptual con la que se vendió originalmente. Entonces, Citizen Tech, ¿tú qué opinas con respecto a la salida de la Carrack y con respecto a todos los cambios que ha ido sufriendo desde que se presentó originalmente hace ya mucho tiempo en Star Citizen? Bueno, para empezar, voy a ver, lo voy a hacer sencillo. Voy a abstenerme de hablar de los cambios. ¿Por qué? No soy un fan de la Carrack y no quiero ofender a nadie de los que tienen una carra de los poseedores de Carrack, de los fanáticos de exploración, rol que vamos a tener de acá muchos años. Pero sí voy a hablar acerca de la salida de la Carrack, lo que implica la salida de la Carrack, lo que implica que cada baker que haya gastado esos 500 dólares para explorar un vasto universo con las garantías, las cualidades, las características que ofrece la Carrack para todos y cada uno de los exploradores. Bueno, lamento decirles que mucho no van a poder explorar, lamento decirles que la Carrack... Sí, traigo malas noticias, sí, lo sé, lo sé que alguno se va a enojar, pero es la verdad. Justo antes de comenzar el stream, lo comentaba acá con los compañeros y voy a hacerlo rapidito para no aburrirlos. Alguien ayer dijo que mi hermosa, mi amada gordita, la Reclaimer, era un pizapapeles que no se podía hacer nada, no servía para nada, y bueno, lamento hacerlos o darles un baño de realidad y decirles que con la Carrack les va a pasar lo mismo. Con la Carrack van a terminar llevando cajitas de Hurston a Arcor, de Arcor a Olisar. A diferencia quizás de la Reclaimer, bueno, lo van a poder hacer con otra nave a bordo, como puede ser la Pisces o la 85X, además de un Thumbryl o un Ursa, pero no van a poder hacer más que ello. Así que la Carrack va a terminar siendo un pizapapeles, igual que lo llamaron o la llamaron en este caso a mi bella gordita, la Reclaimer. Bueno, digo, terminará al fin y al cabo la Carrack siendo una nueva Starfighter, una nueva Reclaimer, una nueva nave sin rol, una nave que, digo, lo único que va a terminar haciendo, para decirlo varias veces, ¿no? Y terminar con esa automentira, esa autosatisfacción que hay entre los propietarios de la Carrack, de decir, no, bueno, es como que tratan de autoconvencerse de que la Carrack les va a servir para algo. Y muchachos, no, basta, se están mintiendo como yo me mentí en algún momento con mi Reclaimer. ¿Sí? No voy a seguir siendo tan negativo porque, bueno, me van a caer todas las críticas a mí, así que les dejo un par de críticas a ustedes. Muy bien. Y tú, Kraken, ¿qué opinas sobre el tema de la Carrack? ¿Qué opinas sobre los cambios? ¿Qué opinas sobre lo que se nos va a presentar? ¿Sobre lo que ha comentado Tech? Bueno, mira, señores, como orgulloso dueño de una Carrack, solo me permito decirles que, de hecho, a ver, este es un juego que tiene tonos agridulces, ¿verdad? En algún momento anteriormente yo siempre trato de sacar el mensaje de forma definida y consistente. Yo me alegro de que tengamos ya la Carrack prácticamente de nuestro lado. Sin embargo, históricamente está comprobado que muchas veces es mejor esperar por tu nave favorita a que te la saquen en el juego, porque probablemente cuando esperas, la nave de alguna forma mejora. ¿Cómo mejora? Depende. La Carrack tiene un montón de historias y creo que todos ustedes la saben. Tenía un tamaño, luego tuvo otro tamaño, luego la regresaron al tamaño anterior aproximadamente. Ese tipo de cosas suceden, ¿verdad? Pero las especificaciones que fueron prometidas en el momento del concepto están ahí. Y la razón por la que yo sigo siendo un gran creyente de la Carrack es porque es una nave multifuncional. Es cierto que su rol de exploración no está en el juego, así como otros. Hemos hablado extensamente con Citizen, por ejemplo, con el tema de la Reclaimer, que estos son mis dos temas favoritos de práctica con Citizen, la Reclaimer y los bartenders, por ejemplo. Pero la Carrack tiene la situación que va a tener drones, va a tener una cámara de reparación de algo, que no estoy seguro que es todavía, pero va a tener una. Va a tener, obviamente, los sensores de exploración y la capacidad de autosostenibilidad en el espacio. ¿Qué significa esto exactamente? Tampoco está claro todavía, como muchos otros temas en Star Citizen, pero debe darte autosuficiencia, ¿verdad? Por largos o sostenidos cantidades de tiempo. Trae un rover, trae un shuttle, que de hecho ha caído muy bien en la comunidad, porque la piscis la verdad es que ha caído muy bien, mucha gente habla bien de la piscis. A mí me gusta la navecita, me parece útil, interesante y bonita en cierta forma. Tiene una cama médica, lo cual, ahora que hablemos más tarde un poquito de la Cotlas Red, vemos que tiene hoy, hoy, interesantes ventajas, como puse yo en algún tuit, en el que hablaba de cómo puede cambiar, por ejemplo, tu forma de manejar las misiones FPS hoy. Tú tienes una nave que tiene una cama médica y ya no tienes que estar viajando por minutos entre estación y misión, ¿verdad? Ya te permite volver a meterte en el ruedo prácticamente de forma automática, así que tiene una funcionalidad del día de hoy. Y tiene el tema, por ejemplo, de sus unidades de carga. Las unidades de carga de la Carrack es algo que no se ha hablado mucho, pero casualmente me gustó mucho ver en el video, uno de los últimos videos de Aria, que lo estaba mencionando, son modulares. Hoy, eso no significa mucho, pero es una de las pocas naves, y lo comparo en ese sentido, por ejemplo, con la Caterpillar, que van a tener la funcionalidad de tener módulos de carga modulares, que pueden ser cambiados o pueden tener una funcionalidad un poquito distinta. Quizá también va a variar la capacidad que tengan de acuerdo a su uso, pero tiene esa opción, digamos. Entonces, me parece que la Carrack está en un punto bien interesante, creo que es una de las naves favoritas por eso, por su versatilidad. Y los cambiecitos pequeños que me parece que le hizo Sara, la diseñadora de CIG, me parece que están para mejor. Yo me gustaban un poquito más los motores que tenía antes, y estoy de acuerdo con la comunidad en eso, pero creo que la distribución que le pusieron, los cambios que le han hecho a la estructura para darle un poquito de personalidad, digamos, a la Carrack, son muy buenos. Así que yo realmente la espero con los brazos abiertos y, bueno, me veré transportando carga de una luna a otra, así dicen, dentro de poco tiempo. Pero voy a utilizar la cama médica. La cama médica es algo que realmente voy a aprovechar para utilizar y voy a tener la capacidad de estarme moviendo con una nave que tiene un churro, tú sabes. Así que quizás para jugar un poquito en grupo, también trae extras posibilidades sin tener que estar metiendo una nave a la fuerza dentro de otra, ¿no? Cracken repite, ¿qué trae? ¿Un qué? ¿Un churro? Uf, que sería como un transbordador, ¿no? Un transbordador de... Un transbordador de la piscis. Ah, sí, sí, sí. Acuérdate, la nave de las camisetas rojas de Star Trek. Y está, obviamente, el rover, ¿no? Que trae un Ursa rover. Lastimosamente no trae un rover específicamente hecho por Anvil, como en algún momento pensamos que iba a suceder, pero el Ursa rover es funcional. Sí. Y con respecto a la Carrack, Parca, ¿qué...? Bueno, a ver, lo primero, muchas gracias, Mendy, por ese pedazo de follow. Joder, muchas gracias por el follow al canal. A ver, la Carrack, vamos a hablar de la Carrack. Es la nave que lo hace todo, o un gran número de cosas, ¿vale? Un gran número de cosas. Llamada sea la nave de exploración reina por excelencia, por esas capacidades de combustible, esas grandes trayectorias que podremos llevar a cabo con esta nave. Y luego, pues, es una Cutlass Black a lo bestia. Es decir, podemos hacer muchísimas cosas, básicamente podemos hacer casi de todo, ¿vale? No sabremos si va a destacar en algo, en la exploración, por supuesto, ¿no? Que es su rol. Pero en las demás fases, en las demás facetas, veremos qué va a destacar esta nave, ¿no? La Carrack. Estoy completísimamente de acuerdo con muchas cosas que ha comentado nuestro compañero Citizen Tech. Es una nave... Es una nave... Espérate. Es una nave que realmente cuando salga, cuando salga a vuelo, es una nave incompleta, ¿vale? Ya hemos visto esas habitaciones, esos espacios, donde se supone que podremos meter criaturas vivas, ¿no? Mantenerlas vivas. Lo hemos visto en los últimos lives de Star Citizen. Esos módulos que realmente, pues, como siempre, como ocurre en la Reclaimer, como ocurre en la Starfighter, pues va a estar de momento como un poco de atrezo, ¿no? La Carrack, joder, cuenta con una bahía médica. Tiene la Snoop 5, que es la Piscis. Tiene un Ursa Rover. Veremos cuánta carga, veremos cuánta capacidad de carga vaya a tener. Ojo, porque como tenga más que la Caterpillar, probablemente veamos las Carracks de aquí a un tiempo, siendo las naves de transporte de mercancías, ¿no? Pero, bueno, falta rol, falta mecánica. Yo creo que aquí todos los que estamos siguiendo el desarrollo ya lo sabemos. Falta mucha mecánica, faltan muchas cosas que llevamos pidiendo años, años, lo llevamos pidiendo años, ¿no? Jugabilidades, etcétera. En cuanto a la nave, pues, ¿es una fantástica nave? Sí, yo también la tengo. Es una de mis naves cliché, una de mis naves favoritas. Y ha sufrido también muchos cambios, ¿no? Han sufrido muchos cambios de estética, de tamaños. Nos han aumentado de precio. Veremos si aumenta de precio cuando salga FlyReady, ¿no? Es que, ojo, ojo, porque es una nave que está ahora mismo en 500 pavazos. Y ahora cuando salga vuelo, veremos si aumenta de precio. Puede ser, algunos dicen que están a favor, que sí que suba de precio. Otros que ya le parece una exageración. Y a finalizar, lo único que no me gusta de la Carrack, esos motores traseros, que yo sigo diciendo que las del concepto me parecían fascinantes. Esos motores traseros eran fascinantes. Por lo demás, la nave de la comunidad. No vamos a decir otra cosa porque es la nave de la comunidad. Van a ver igual de Carrack que Cutlass Black, ¿no? Son fantásticas naves. Snake. Yo creo que la Carrack representa una dicotomía interesante en el mundo de Star Citizen. Porque hay una expectativa con respecto a esta nave, que es, no la recuerdo en ninguna otra nave, desde hace muchísimo tiempo. Quizá la van o Merchantman sí que está a la par, en el sentido de que como llevan muchísimo tiempo en desarrollo y muchísimo tiempo anunciadas desde el momento en el que se anunciaron conceptualmente, pues entonces generan una expectación brutal. Lo cual significa que son naves que la gente quiere ver, quiere ver, quiere ver, ¿no? Pero coincido con Citizen Tech en el aspecto que, claro, metes esta nave porque la gente está muy ansiosa de tenerla, pero después a la hora de usarla, una vez la hayas visto, una vez la hayas podido disfrutarla, como la 890 Jump, ¿no? ¿La ves, la disfrutas y tal? Pero después, ¿cómo la uso dentro de lo que tenemos establecido ya oficialmente dentro del juego? ¿Qué mecánicas tengo del juego? No se olviden de... Dime, dime, dime. No se olviden de la Mantis. Pero la Mantis, Tech, la Mantis es algo muy parecido a lo que sucedió con la Avenger U, la Warlock, que sacaron el impulso MP, parecía todo muy chulo, pero se dejó de desarrollar. Una faceta que recuperaron casualmente porque la Raven, la Sabre, pues tenía cierta gracia que tuvieran una nave que pudieran acoplar a la venta de los Intel Optane, me parece que eran, y sacaron esa mecánica porque decían, mira, ya la tenemos funcionando, la podemos sacar, pero en realidad no tiene ningún tipo de refinamiento, no tiene ningún tipo de uso claro dentro del mundo Star Citizen ahora en estos momentos. Y la Mantis es algo más o menos parecido, ¿no? Pero en el caso de la Carrack, es complicado, ¿no? Porque sí que la puedes usar, sí que la puedes disfrutar, pero siempre hasta cierto punto, ¿no? Y todo lo que promete esa nave son mecánicas futuras que aún están en desarrollo, sobre todo porque la exploración es algo que tiene que existir cuando Star Citizen se haya ampliado a nivel de sistemas y podamos utilizarla, pues buscando agujeros de gusano, etcétera, etcétera, ¿no? Y viajando a grandes distancias. Sí, y yo creo que el rol de exploración ni siquiera lo vamos a tener cuando tengamos un segundo sistema, que obviamente seguro será Pyro en algún momento, cuando quieran, y cuando Escuadrón 42 los deje y nos deje, nos los permita. Yo creo que ni siquiera cuando Pyro o el sistema que sea, cuando un segundo sistema esté en el PU, tampoco va a estar el rol de exploración. Sobre todo si es Pyro, ¿no? Donde no, donde contiene planetas donde no se puede bajar, no hay nada para explorar, entonces se va a precisar de otros sistemas. Entonces creo que es el rol más a futuro que vamos a tener, ¿no? Es el más extendido. Y antes de dicho rol, obviamente para quienes criticaron mi cordita, mi reclaimer, les digo que vamos a tener el salvage, mucho antes del rol de exploración. Así que felicito a todos los propietarios de la Carrac, que mientras van a estar llevando cajitas, yo voy a estar haciendo reciclaje ahí con mi reclaimer. Bueno, como te decía en el directo Citizen, suerte con tu salvage. Ya la hemos visto ser pateada hacia adelante múltiples veces. Ojalá que venga, realmente yo me alegraré, pero yo no me pondría demasiado ansioso con eso. Lo vamos a aprovechar para dar las gracias a dos suscripciones que tenemos acá. Nomadapi, muchas gracias por esa suscripción. Y Mr. Bielas, muchas gracias por esa suscripción también. Bienvenidos a el grupo selecto de suscriptores del canal. Vi también a FIRO21, FIRO21, también por tu follow. Muchas gracias por este follow y bienvenidos, bienvenidos al canal. Muchísimas gracias a todos. Ahora que has aprovechado y has abierto las puertas a Citizen Tech y estás hablando de roles, precisamente, lo que sí que tenemos... Bueno, solo un pequeño detalle antes de entrar en el tema de otros roles. El salvage es absolutamente indispensable, porque si no, parca yo, no podemos ir a recolectar porquería de la Pitchfork, que quedará mucha porquería detrás en la Pitchfork. Entonces, claro, tenemos que reclamar toda esa chatarra, que vayan dejando los bandul con los pobres chicos que vayan allí. Y yo quiero ser un héroe de la UE, y pum. Y sabemos que vamos a recoger. Con la skin de Pitchfork. Así que para mí salvage es prioritario para hacernos ricos. Pero bueno, hablando de roles. En el tema de roles, lo que está claro es que el rol médico es el nuevo rol que está destacando ahora en Star Citizen. Y es el rol que tiene que desarrollarse ahora durante los próximos meses para que la Kutla Red tenga algo de sentido y también para que empiecen nuevas dinámicas de juego. Entonces, ¿qué opinas, Tech, sobre estas dinámicas nuevas de juego que abre la Kutla Red? ¿Y qué influencia van a tener sobre el juego a partir de ahora? Bueno, primero decir que soy propietario de una Kutla Red. La compré, la adquirí hace tiempo, con otras expectativas de las que al final, digo, el uso que se le termina dando y lo que nos brindaron desde Cloud Imperium Games, nos dieron con dicha nave. Uno esperaba que el rol médico, si bien es cierto que es una primera versión, una primera interacción, está muy verde, el tema de, siempre digo que el tema de acostarse en la camita, te pase la luz por encima y se te curen todos los males, me parece que es algo súper básico. Digo, tuvieron muchos años para pensar algo un poquito mejor que eso, ¿no? Es muy Star Trek, ¿no? Es algo muy sencillo, digo, si uno tiene en mente que la red salió como concepto allá por el 2014, digo, fueron muchos los años que tuvieron para pensar cómo sería esa primera versión de lo que es el rol médico, un rol médico súper básico, sobre todo hablando de la Kutla Red. No estamos hablando de un Endeavor donde va a tener, digo, ¿no? Esos laboratorios científicos que te van a poner la pierna aviónica y que vas a hacer saltos de 30 metros con esa pierna aviónica y todos esos cuentos y esas fantasías mentales que... Vas a hacer los tímetros lisos en tiempo récord, ¿no? Son historias transhumanistas al final. Exacto. Hablamos de una mecánica bastante sencilla, pero yo creo que le hicieron demasiada sencilla. Vamos a dar esa... Acá usamos la palabra changüí, es una palabra muy argenta, pero vamos a dar ese voto de confianza a la gente de SIG por ser una primera versión, ¿sí? Sin desconocer que pasó mucho tiempo y deberían haber hecho algo mejor. Ahora, el punto a favor de la Kutla Red es el tema de, como dice por ahí la traducción de Sobar, o aparecer en la nave en sí. Si bien yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada, porque para mí, esto lo conversé ya con varias personas, arruina totalmente la jugabilidad. Miren, yo les voy a contar rapidito, así le doy paso a Kraken y no consumo mucho tiempo. En el directo de ayer estamos haciendo una misión FPS en Carea. Fui en una nave X, me mataron, tuve que volver a Olizar, lo hice dos veces, y me acuerdo que Nomadapi, a quien mando un saludo porque lo leí por ahí por el chat, me dijo, pero anda en la Kutla Red, porque si te matan, volvés a aparecer ahí al lado de Carea. Y, ¿saben qué? No lo hice. No lo hice porque me parece que arruina toda la jugabilidad de tener que dejar la nave aterrizada en Carea y cada vez que morís, aparecés ahí en el mismo lugar. Digo, arruina la jugabilidad. Entonces, la nave médica tiene que ejercer rol médico, no tiene que cumplir esas funciones. Entonces, digo, hicieron una versión muy básica, muy precaria, vamos a darle un voto de confianza, creo que lo van a mejorar, si bien tuvieron tiempo. Pero, por otro lado, la terminaron cagando de manera literal, haciendo esta mecánica de spawneo en la Kutlaz. ¿Qué me parece? La nave en sí me parece hermosa, a diferencia de mucha gente que dice que tiene muchas luces, muchos colores. Soy de los que dicen que en el verso los colores le dan vida. Si bien no tiene que haber una gran saturación, y también lo comenté ayer, me acuerdo, Olizar en la 3.0, no sé si ustedes hacen memoria, Olizar tenía esa imagen sombría, colores más apagados, bien del espacio, y hoy uno ve a Olizar muy colorido, lleno de luces. Entonces, digo, me gustaba más el tema sombrío de antes. Vuelvo a decir, la Kutlaz Red, así como está hoy en día, es muy linda, pero bueno, el rol le falta, todavía está bastante verde y se puede modificar y puede mejorar al futuro. Hay tres factores que me gustaría destacar justo antes de pasar a ti, Kraken, de lo que has comentado, Citizen Tech. Hay tres cosas importantes. Una, la primera es que estábamos hablando y le estamos dando vueltas al tema de la implementación de una nave que no tiene mecánicas en el juego, que es lo que hemos dicho con la Carrack. Tenemos una segunda parte de lo que hemos estado hablando, que es la implementación de una mecánica que sentimos que con el tiempo que lleva pensándose y el tiempo que lleva desarrollándose, la sentimos demasiado fría, o demasiado sencilla, o demasiado simple. ¿De acuerdo? Y hay un tercer factor, y es el que cada vez está generando más voces, quejándose de que cuando se implementan las naves hay una sobriedad en la implementación de estas naves, como por ejemplo la Mantis. Hostia, un diseño por fuera está bien, pero por dentro se siente cutre, sobria. La Cutlass Red, ostras, es como un rework de la Cutlass original, es muy sencillo, ¿no? Como muy... hay gente que dice... he oído creadores de contenido que dicen muy vago. Y me gustaría, Kraken, que, claro, hablando de todas estas cosas, me dieras un poquito tu opinión sobre la Cutlass Red, sobre lo que implica todo esto. Por ejemplo, la mecánica esta de la Cutlass Red, que permite que una vez curado vuelvas a salir en esa Cutlass Red, en un mundo persistente y tal. Ostras, ¿qué impacto tiene eso? Ok. Bueno, primero que todo, vamos a aprovechar para agradecerle a Kurz500 por ese follow. Bienvenido al canal. Creo que, sí, casualmente lo que tú comentas, Snake, y el punto, creo que, al que llegó Citizen en un momento dado, ya al final de su participación, creo que define bastante bien este momento específico de la implementación de las MedBets, que creo que es una de las partes vitales de la Cutlass Red, en este caso, ¿no? Y es el hecho de qué representa la MedBet hoy en Star Citizen. Pues dos cosas. Uno, la capacidad para hacer respawn, para volver a aparecer en el juego, en la nave, y dos, un reemplazo del MedBet. ¿Sí? Porque si vemos realmente la implementación del juego médico, en este momento está verdaderamente tier cero, ¿verdad? Nivel cero. La cama de la Cutlass Red hace exactamente lo mismo que un MedBet. Esa es la realidad de la capacidad de la cama médica hoy. Para mí, el valor hoy de la cama médica es lo que me va a dar mi Carrack, la posibilidad de volver a exponear en la nave. Es cierto que hay ciertas personas que ven esto como una falta de inmersión, ¿verdad? En la que te quita la necesidad de hacer todas las cosas que, de hecho, Chris Roberts ha insistido que va a haber que hacer. Hay cosas que van a tomar tiempo, vas a tener que viajar, vas a tener que hacer, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final recuerden, esto ya no es solamente una simulación, aunque hay muchos elementos, y más adelante hablaremos de algunos de ellos, que se asemejan a una simulación. Pero el juego también tiene que ser divertido. Y 6G también ha estado insistiendo mucho en ese tema últimamente, el último año probablemente, de que las cosas tienen que, sí, ser realistas, pero también tienen que ser divertidas. Entonces, yo creo que está en un momento sumamente inicial de la implementación del juego médico, pero realmente yo no lo llamaría juego médico, porque si simplemente es un reemplazo de un MedPen, pues no hace nada nuevo, no hace nada que ya no tuviéramos nosotros en el juego. En el chat, casualmente, el nuevo follow que tenemos, Chris mencionó, y creo que es un tema importante, el tema de que, recuerden que van a haber tres tipos de camas médicas, van a haber tres niveles de camas médicas, nivel uno, nivel dos y nivel tres, de acuerdo a la capacidad que van a tener para solucionar, ¿verdad?, lo que sea que te haya sucedido. O sea, que si te hiciste una cortadita, ¿verdad?, o si, vaya, te hicieron una explosión que tienes las tripas afuera y, bueno, necesitas el último nivel de tecnología para que no mueras y no tengas que dejar tu herencia al siguiente nivel de jugador, ¿no? Que ya entramos entonces en todo el tema de Death of Spaceman, ¿no?, la muerte del hombre espacial, ¿no? Porque el juego médico tiene mucho que ver con esto, con la capacidad dentro del juego para que tu personaje que creas inicialmente continúe siendo él o llegues al punto en el que el personaje muere finalmente, ¿verdad?, y tengas entonces que hacer ese legado a la siguiente generación, por decir algo. Pero recuerden que casualmente, porque hay diferentes tipos de camas médicas que en su momento vamos a tener, que no estoy seguro y no lo han querido definir tan claramente, pero es probable que el más alto nivel de cama médica lo veamos ya en una Endeavor, por ejemplo, la Endeavor Hope, por ejemplo, y no necesariamente en una Cotlas, que es una ambulancia, como han mencionado varias veces en chat. Debemos esperar que hayan también, entonces casualmente, diferentes niveles. Ahora mismo los diferentes niveles de lesión son si te lesionaste extremidades, ¿verdad?, piernas, brazos, o si tienes una lesión en el torso, o si tienes una lesión en la cabeza. Esa es básicamente la diferencia de lesiones que pueden haber. Pero en el futuro, como ya estamos empezando a ver, y ahí entonces pasamos al siguiente punto, donde ya estamos empezando a ver que vamos a tener ciertas características de influencia en tu cuerpo por el ambiente, porque te expusiste a mucho frío, quizás en un momento dado, cuando venga el pairo, quizás porque te expusiste a mucho calor. ¿Quién sabe si habrán temas como exposición a radiación? ¿Me explico? Diferentes tipos de afectación. Entonces, diferentes camas médicas tendrán la capacidad de, sí o no, poder atender este tipo de situación. Obviamente, va a haber algún tipo de lesión que ya es irrecuperable y es la muerte. Pero esos diferentes niveles de lesión o de afectación a tu cuerpo, a tu organismo, van a requerir de diferentes niveles de camas médicas y eso no estamos ni cerca de estar ahí. Entonces, mi opinión acerca de la cutlas red es eso. Introduce principalmente la capacidad de que tú puedas volver a exponear en una nave. Si me preguntan a mí el valor hoy de la cutlas red y las camas médicas. Ese es el valor que tiene para mí hoy. Pero hay que ver que al futuro esto es todo un sistema complejo que tiene que irse implementando y que no está todavía ahí. No estamos todavía ahí. Acerca de las luces, a mí me gustan las luces de ambulancia de la cutlas red, por ejemplo, que eso lo comentó Citizen, pero me gustaría poder tener la opción, lastimosamente tendrían que agregar un botón más o algún tipo, o quizás podría ser un ciclaje, ¿verdad? Ciclaje entre apagadas, encendidas, con luces normales de nave y el siguiente nivel sea luces de ambulancia. ¿Me explico? Porque, bueno, cada vez que ustedes ven una ambulancia no tiene las sirenas andando, ¿no? Pero, detalles, detalles. Cracken, una pregunta. Dígame. Si nos exponemos en un sol de pairo, ¿no? Has hablado del frío y tal. El sol de pairo es inestable. De hecho, no puedes ni siquiera pronosticar qué va a pasar una vez estés en el sistema. Pairo no tiene un... Esa es la característica de pairo. Pairo tiene un sol que pulsa, de repente está suavecito y de repente, ¡puff! Te tira un burst de energía. Así que, a ver, adelante. Si yo cojo y me quito el traje y tomo rayos uva, ¿tú crees que mi personaje llegará bien bronceadito? Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso, que miren a Citizen, dicen, por ejemplo, tiene un tono de piel ahora como bonito. Se ve como así como... Tiene el tono piro. Tiene el tono de piel piro. El colorcito es bueno. Lo llamaremos el piropiel. Las vacaciones. Vengo de vacaciones y vengo sabrosón. Sería interesante que los personajes se afecten, les vieras cambios, ¿eh? Pero sí, casualmente, ese tipo de cosas... Yo no he visto en ningún momento que ellos hayan mencionado ese tipo de situación, pero yo pensaría que vamos a ver... Puedes estar expuesto a algo químico también o a un elemento orgánico. Entras en una cueva y te... Qué sé yo. No sé, los que hayan visto The Expanse en la última temporada y unos temas ahí con unos bichitos y todo lo demás, ¿no? O sea, que creo que sería interesante ver qué cama médica puede atender cada una de esas situaciones, ¿no? Antes de darte pie, Parca, una pregunta. Tú que profundizas mucho en cada uno de los elementos nuevos que van saliendo dentro del juego, ¿no? Yo te hago una pregunta, te hago un planteamiento. ¿Tú crees que, por ejemplo, esta primera iteración de todo lo que es el tema de la curación médica a través de naves como la Cutlass Red tendría más sentido en un entorno confinado tipo Theaters of War? Que la coloquen y entonces puedas curar rápido y entonces puedas volver al ataque rápido y puedas respawnear rápido. Más que en el PU, que es como una primera iteración demasiado simplona como para que podamos sacar provecho de ella actualmente y que quizá más adelante tenga más repercusión, como estaba diciendo Kraken. ¿La pregunta es a mí o a Kraken? Es a ti, es a ti, Parca, es a ti. A ver, joder. Preguntas largas, ¿eh, Snake? A ver, el tema de la Cutlass Red si es que lo habéis dicho perfectamente, Kraken lo ha expuesto fantásticamente, Citizen Tech ha mirado su opinión fantásticamente, yo de hecho tengo el último vídeo publicado hablando sobre la Cutlass Red y el rol del médico, ¿vale? en el canal de YouTube y al final todo engloba lo mismo sobre el tema de la muerte, ¿no? Cómo se va a representar la muerte dentro del universo Star Citizen, las consecuencias yo creo que ya más o menos ya las tenemos que saber. Aquellos que sois seguidores del desarrollo pues ya sabéis que la muerte tiene unas consecuencias alrededor de reputaciones, etcétera. ¿Vale? El tema, a ver, yo quiero puntualizar varias cosas que habéis hablado que es el tema de la curación en sí. A ver, puntos de respawn de camas médicas plantea una cuestión muy importante que yo lo he intentado plantear en el vídeo, ¿vale? Y en otros directos que he hecho Star Citizen lo he planteado también. ¿Qué supone la mecánica de tener una nave que podemos respawnear? ¿Vale? Ahora este concepto lo desarrollo un poquito más tarde. En cuanto al nivel médico, en cuanto a las camas, la Kudla Red no va a poder respawnear. Se supone que la cama es de Tier 3, el Tier más bajo. Es una nave para poder recoger personas heridas en su propio rol del médico y mantenerlas con vida. O sea, si tienen lesiones leves, las lesiones no las tenemos que aprender tan bien. Color amarillo, color rojo, cuidado con el color rojo porque estás desangrándote, color negro, cuidado que la zona afectada te puede meter algo biónico, ¿no? O lo que fuera, lo que vayan a sacar, ¿no? Entonces, la Kudla Red, si el nivel de la lesión es superior al nivel de cama que tiene la Kudla Red, la Kudla Red lo único que te va a poder es mantener, mantener, mantener esa, esa parte. Ojo, porque el tema del respawn no va a ser la Kudla Red. La Kudla Red no vamos a respawnear, en teoría, hablo en la teoría, luego, luego la práctica, como ya nos ha pasado varias veces, ya sabéis lo que va a suceder, nos quitan el punto de respawn, me cago en la puta que la Kudla Red, joder, porque mira que ahora la han cagado. No, no, esto lo han metido, lo han introducido porque es que realmente no hay mecánica de medicina, no tenemos mecánica de medicina ni de curación. Tenemos una cosa que se llama Medipen que nos enchufamos y reviscolem, como dicen en valenciano, revivimos, ¿no? Nos metemos en Medipen y todo curado. Y riau, riau, porque es que encima me curo todo. No, se tratará un minijuego y yo no sé cómo lo plantearán, pero en teoría habrá un minijuego enfocado para esa Kudla Red. Recordar que una Kudla Red es una Kudla, es una Kudla, tiene esa jugabilidad de Kudlas y aparte esas dos camas un poco tétricos, yo le falta yo creo que un poquito más un entorno de hospital, pero bueno, es una ambulancia de acción, ¿no? Llegar, intentar recoger el herido y tirarte de ahí, ¿vale? En cuanto a la mecánica, a la mecánica del respawn, tenemos que tener en cuenta esta jugabilidad del respawn, yo ya lo he dicho muchas veces, ¿para qué voy a coger yo una Valkiria? Yo sé que después de este comentario me vais a hacer la cruz y raya, pero yo lo planteo, ¿para qué quiero una Valkiria si quizás con una Apolo puedo desplegar tropa y encima si cae alguno respawnean la nave? Siempre vamos a intentar ver el equilibrio entre mecánicas y ese equilibrio a ver si somos capaces de ganarle tiempo al tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo, si me matan reaparezco en Portolisa, si me matan reaparezco a cinco metros de donde está la acción. Ojo, porque esto puede echar atrás muchas mecánicas de juego, muchas mecánicas, muchas naves de juego y luego ¿cómo se va a plantear ese respawn que tú en teoría estás inconsciente y tienes un nivel de heridas? Si tú en la cama estás solo, ¿podremos curarnos solos estando solos en una cama? ¿Sí o no? ¿Tendremos que disponer de un NPC? ¿Cómo será la jugabilidad de ese NPC para llevar a cabo nuestras curas? ¿Habrá algún tiempo de cooldown? No lo sabemos, pero ahora bien, queda latente una cosa, tener camas donde respawneamos, hostia, cambia completamente el sentido del juego. Es que ahora el combate no va a ser llegar ganas tú, gano yo, es que a lo mejor va a ser combates por desgaste. Mira, ya estoy harto de estar saliendo constantemente y muriendo y hasta desconecto el juego, me agobiado, me aburro, desconecto del juego. Vale, la partida la han perdido el otro equipo, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos bien qué supone tener naves cuyas camas podemos respawnear. Tenemos que plantear esa mecánica. Sí, y digo, quizás también hay el tema ahí de que, casualmente creo que tocaste ahí el termita donde dijiste timeouts, ¿no? Donde tiempo de espera, porque ahora mismo todo es súper simple, muy, muy, muy simple, estamos en tier cero, como llaman ellos. Yo pensaría que es muy probable que en el momento en el que tú, digamos, ahora mismo, ya mismo le mueres, ¿verdad? mueres y vuelves a esponear en la cama de la Cotelas Red, automáticamente, o sea, es como cuando sales en Olisar, te levantas en la cama y sigues. Probablemente este tipo de cosas no sea tan transparente y requieran cierta cantidad de tiempo, donde quizás tú vas a poderte mover, pero quizás vas a estar más lento, herido. Acuérdate que eso creo que está dentro de los temas, vienen un par de temas de afectaciones personales, ¿verdad? Donde puedes tener sed, donde puedes tener hambre, donde puedes tener la vista borrosa, ese tipo de cosas, ¿no? Adelante, Citizen, disculpa. Sí, no, no, le quería preguntar a Parca, que está bueno lo que estaba diciendo, si él, Parca, vos no crees que en base a lo que dijiste justo en este último pedacito, no crees que se termina arruinando la jugabilidad? Sí, a ver, sí, esto es uno de los temas que se me olvidaba comentar. Tienes toda la razón, Citizen Tech, en el tema de encasillar a las naves según su función y su rol, pero es que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que nosotros decidimos comprar unas naves o disponer de unas naves, aparte de la jugabilidad, por la mecánica que nos ofrece. Yo ponía en cuestión, en el último directo que hice de Star Citizen, que hice un directo muy corto, yo ponía en cuestión sobre el tema de las Apolo, una nave con radar de tamaño grande, o sea, el mismo tamaño de hueco, de espacio de radar que tiene la Carrack, una nave que no es mucho más grande que una Kudlar Red, una nave que dispondríamos, podríamos cambiarle a camas de nivel 1, es decir, cambiar las camas que tiene por una de nivel 1, con lo cual podríamos, aparte de respawnear, curar todo tipo de heridas y el espacio físico que tienen nuestras naves podemos utilizarlo para víveres, trajes de combate, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo planteaba, yo planteaba la mecánica del respawn, yo planteo lo que supone un respawn, porque si yo soy una persona que le gusta la exploración, hostias, necesito un respawn en la nave sí o sí, pero eso, si eso sucede, lo siento, 600 Sea Explorer, si no tienes Bahía América te vas a cagar, lo siento, Constellation Aquila, si no tienes Bahía América te vas a cagar, no sé si lo veis, y bienvenido Apolo, las Apolo, como, en vez de nave médica, como nave de exploración, porque no es más grande, no es más grande que una Kudlar, o sea, es un poquito más grande, pero no es una nave extremadamente grande, encima es una nave que la podremos introducir en vuelos atmosféricos, ojo, que la carra quizás no la podamos introducir, y ¿sabéis cuál es el problema de la carra? o sea, uno de los matices negativos de la carra, que no tiene problema, no, escucha, la nave es NU, yo utilizo esas NU, esa pistis, para llevar a cabo el desplazamiento en superficie, aterrizo, bajo, y de repente viene el calamar gigante de Kraken, y me come, y muero, y ¿qué ocurre? que respawneo arriba en la carra, pero ya la NU la tengo abajo, ahora como bajo yo de arriba abajo, bajando a la carra, bajo la carra que al planeta, luego necesitaré las algues RV para sacarme de ese planeta, ya necesito, ya se me complica, ahora bien, yo cojo para esa exploración, son planteamientos que os pongo, yo cojo un Apolo, un Apolo Trias, un Apolo Medivac, cambio los componentes de radar a parte de exploración, yo bajo a la superficie, me come el calamar, y cuando despierto, despierto en mi propia nave cerca del objetivo, ¿no? Es decir, los planteamientos que tenemos que tener en cuenta, o sea, planteamientos que tenemos que tener muy en cuenta sobre qué mecánicas son las que me interesa tener a mi nave para llevar a cabo mi actividad dentro de Star Citizen, dicen, o sea, os lo pongo de otra manera, ya me quito la exploración, os lo pongo de otra manera, mi rol es ser mercenario, ¿vale? Y mi rol es pegarme de palos en los búnkeres, en los búnkeres y donde sea, en instalaciones planetarias, ¿y qué preferís ir? La pregunta que os lanzo tanto a vosotros como a la gente del canal, ¿qué preferís hacer esa misión? ¿Con una Vanguard o Plite? ¿Con una Valkyria? ¿Eh? ¿Naves Dropship? ¿Naves de despliegue? ¿O con una Polo Trias? ¿O Medivac? Os lanzo esa pregunta. Pensadlo bien. Antes de seguir, ahí vi a Aria que nos comenta que tenemos más de 100 personas hoy entre YouTube y Twitch. Señores, bienvenidos y muchas gracias por su atención. Me alegro que les guste la conversación y que vengan acá a apoyarnos y a compartir un domingo, su domingo, con nosotros acerca de Star Citizen. Mr. Forgueda acaba de regalarle una suscripción a Unacron. Bienvenido, Unacron. Qué bueno que tengas tu suscripción al canal. Excelente para comenzar prácticamente nuestra ruta final hacia 3.9, ¿verdad? Y bueno, y respecto a eso, bueno, lo que pasa es que es bien complejo. Acuérdate que tenemos ya casi, vamos para 200 naves, creo que, declaradas en Star Citizen, ¿verdad? Y el tema con las naves médicas, por lo menos mandándolas al frente, es que ellas deben ser casualmente de entrada y salida y no van a tener el tipo de armadura que todavía no está implementada en el juego, como naves como la Valkyria o los Dropships como la que viene de los Tevarins, ¿no? Así que dependiendo del poder de fuego que haya en el frente de batalla, estas naves pueden ser viables o no para casualmente lo que tú dices, pero digo, se ha hablado en un momento inclusive que, por ejemplo, una cútilación normal se hablaba de que tú la puedes usar prácticamente como un Dropship. Ahí le puedes meter un montón de gente dentro. pero de hecho, tiene los pequeños asientos, tiene como seis asientos que implican que esa es básicamente la funcionalidad. Seis o cuatro asientos, no recuerdo, tienen las cutelas Black extras, ¿verdad? Porque la articulación es de dos nada más. Pero tú ves los asientos extras y eso te indica que casualmente la nave está definida para llevar más gente en un momento dado y es una nave que tiene ese tipo, ese feeling mercenario, ¿no? Así que sí, tú puedes usar una nave para otra cosa y pudiera, inclusive cambiándole algunos componentes, optimizar esa funcionalidad y no limitarse a su función inicial. Pero habrá que ver, depende del ambiente. La Carrack yo creo que va a poder bajar a casi cualquier planeta. De repente, si se encuentra con un planeta con una gravedad sumamente alta, por decirte algo, quizás entonces estamos hablando de algún tema o quizás con, aunque esa nave debería ser capaz de manejar ciertos ambientes, ¿verdad? Pero bueno, puede ser que la Terra puede entrar en un ambiente en el que la Carrack no pueda entrar. No sé si me explico, pero eso va a ser caso por caso y creo que van a ser excepciones, ¿no? Yo creo que la mayoría de las veces por las que yo casualmente voy a enviar a la PISIS a la superficie de un planeta va a ser casualmente y creo que lo mencioné en el último directo que participé, casualmente, una de las razones es para no arriesgar a la Carrack. No porque la Carrack no pueda bajar, sino porque yo prefiero enviar a la PISIS que es un activo menos valioso, ¿verdad? En caso de que algo suceda, bueno, le pasa algo a la tripulación que está en la PISIS que son potencialmente menos gente, de menos rango, como siempre digo, las camisetas rojas de Star Trek y la Carrack puede tomar la decisión de hecho de, bueno, por lo que le pasó a la PISIS, no bajar a este planeta y quizás entonces llamar a la gente de tu organización o de tu flota porque necesitas apoyo, no te conviene bajar porque hay un peligro en el planeta. ¿Cuál? Puede ser natural o puede ser NPC o PVP, ¿no? Permitidme un inciso ahora que estás hablando precisamente, bueno, vosotros dos, Parca y Kraken, habéis introducido el tema de un poco el multirol de las naves, ¿no? Porque yo creo que en el diseño de naves de Star Citizen había una dinámica multirol mucho más grande que la focalización específica de los diseños de las naves que están habiendo actualmente. Creo que las naves que se van entregando al público, porque como tú has dicho, Kraken, ya hay 200 naves disponibles en el mundo de Star Citizen, las naves que se están entregando a nivel conceptual ya tienen roles más específicos y son naves que además necesitan más de la cohesión en grupos o de la participación con otros tipos de naves que les den apoyo en otras facetas del juego, ¿no? Pero yo creo que hay un tema muy importante y un inciso muy importante con respecto al respawn que comentábamos antes, etcétera, etcétera, que es que hay mucha gente que escucha Skynet que ya es gente con experiencia dentro del mundo de Star Citizen, que conocen ese artículo conceptual que escribió Chris Roberts, que comentabas tú antes, Kraken, el Death of a Spaceman, que lo podéis buscar fácilmente en la página de RSI, hay varias traducciones al español por parte de varios creadores de contenido en español, yo creo que es muy interesante que la gente, aunque eso fuera un documento o un artículo de diseño de Star Citizen pues muy fetal, muy inicial dentro de lo que es el concepto de lo que se quería que fuera la muerte en el juego, el respawn en el juego, la repercusión de nuestras acciones en el juego y el impacto que tiene el morir dentro del juego, yo creo que es una lectura para las personas que empiezan desde hace poco o desde los últimos pocos años en Star Citizen, creo que vale la pena leer ese artículo porque encaja muy bien con las directrices de diseño que están habiendo con respecto a mecánicas como la mecánica médica y de curación dentro del juego y que va a tener más repercusión que la que tiene en su concepción inicial que es la que tenemos actualmente y la que se nos ha mostrado actualmente. Entonces simplemente quería hacer ese inciso antes de que repasáramos un poquito los mensajes de los usuarios que están, bueno, el chat está frenético y he pensado que estaría bien que hiciéramos una pequeña pausa y repasáramos algunos de los comentarios. Tec, ¿has visto algo que te haya interesado aquí en el chat? De todo, de todo. Lo que pasa que, sí, no, lo que pasa que, a ver, una cosa va llevando a la otra y nosotros mismos, digo, ¿no? Es como un eslabón va uniéndose a otro y se va haciendo una cadena de cosas, ¿no? Por eso va todo, en Star Citizen va concatenándose, que no me salía la palabra, una cosa con la otra y los comentarios van también al mismo ritmo. Voy a intentar leer los últimos, sí, porque tenía algunos guardados arriba, pero eran de la Kutla Red, imagínense. Mea culpa, es que lo he parado, he contenido la dinámica del podcast demasiado tarde y hay demasiado texto. A ver, vamos a leer desde acá. Neon Wolf dice, es que se pide un nivel de simulación muy alto en cuanto a la muerte o heridas, que si lo llevan a cabo así, se verá seriamente comprometida la jugabilidad y la diversión e irá en contra de lo que Roberts quiere, que sea un juego para todo tipo de jugadores. Bueno, comentario válido. Y yo diría que estén bien pendientes casualmente de esa conversación. Esa conversación es una de las conversaciones más importantes para los que estamos siguiendo el juego hoy y para los que más adelante se puedan interesar en el juego. La conversación del balance entre la simulación o el realismo y la diversión, porque es un juego al final es un juego. Esa conversación que la van a ver repetida en podcasts, en artículos, en los shows de C&G, esa conversación es sumamente importante. El balance que logren alcanzar en cuanto a lo que es simulación o realismo versus diversión. Ya un juego de este nivel, de verdad, triple A, no puede permitirse que el realismo mate a la diversión porque mataría el proyecto. ¿Tú, Kraken, crees que os fijasteis en la CitizenCon como Sean Tracy hizo un especial hincapié en el tema que estáis comentando ahora, el tema de la diversión, lo importante que es la diversión y cómo lo puntualizó. en CitizenCon. Sí, sí, sí. Es que él insistió cuando hablaba o presentaba Threaters of War, él insistía mucho en, sí, sí, tenemos que continuar haciendo que el nivel de fidelidad de Star Citizen sea el que es actualmente. Pero hizo especial hincapié en que si el juego no es divertido, quizá perderemos parte de los seguidores que empezaron a seguir este juego y que poco a poco a veces pierden un poco de paciencia porque no pueden participar de él de la forma en la que se habían imaginado que podrían participar del proceso de desarrollo. Pero bueno, esto lo podemos comentar después, si acaso. Tec, ¿has visto alguna cosilla más que te haya interesado? Vamos a leer dos o tres más. A ver, vamos por acá. Parca, Holmista, te dice que el Apolo es una ambulancia no una lanzadera de asalto. Bueno, son las ideas también de nuestro amigo Parca. A ver, yo no digo que sea una lanzadera. A ver, la Apolo es una clínica móvil, ¿vale? Quedaros con eso, es una clínica móvil. Lo único que está por encima ahora mismo de las Apolo es la Endeavor con el... ¿la Endeavor cómo era? La Endeavor... La Hope. La Endeavor Hope, ¿vale? La Endeavor médica, el módulo hospital. Eso es lo que está muy por encima. Un módulo hospital en el cual respawneas, te curan y encima con el módulo de la Antimpad puedes sacar naves en teoría grandes como la Cutlass Black, ¿vale? Por diámetro. O sea, respawnear. Eso es una Endeavor Hope. Bueno, y ahora, disculpen un momentito, voy a hacer de discolando, voy a hacer de discolando y recordarles que 6G siempre ha dicho que Star Citizen está en alfa, que todo puede cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ese es el tema. Por ejemplo, rápidamente ahí hablando acerca de las Apolos, cuando salieron las Apolos, que se empezó a hablar un poquito más del tema del fuego médico y salieron los 3 niveles de cama médica posibles, no está totalmente claro hasta dónde puede llegar cada nave en el sentido de que, por ejemplo, en la Apolos tú puedes cambiar las camas médicas. Sí, dirán que sí. vas a poderle poner hasta el nivel más alto de cama médica, no estoy seguro, o sea, creo que eso todo puede cambiar, pero lo que sí es que ellos prometieron que ahí en esa nave, la Apolo, tú debes poderle cambiar el tipo de cama médica. Creo que la diferencia era que si habían dos camas médicas de un tipo y le ponías una del nivel superior, entonces nada más podías poner una, algo así, creo que por ahí iba el tema. Sí, sí, sí. Pero es modular en ese sentido, ¿no? Entonces, esa modalidad hasta dónde llega, llega hasta el nivel más alto, no estoy seguro, quizás no está definido todavía, pero es para que lo tengan en mente, ¿no? A ver, dos comentarios más, Spa Predicador dice, posiblemente nos estén empujando una vez más a un juego más cooperativo, que vayamos varias naves, incluida la médica, en este caso seguimos con el tema de la tutla red. Tengo mis serias dudas de que la muerte del hombre del espacio termine siendo como se decía originalmente, pero ya se verá, aunque con la especialización de naves para vender más tipologías, tienen un marro de balanceo. Y por último, el Cuco dice, la Pisis de la Carrack es para hacer recados, para explorar, después ya bajaremos con la Carrack y un saludo al amigo Cuco que está ahí del otro lado. Snake. Pues, hablando de las distintas mecánicas que estábamos hablando de la curla red, de las mecánicas de salvamiento, también se están hablando y están habiendo leaks sobre todo lo que es el tema de la alimentación de los avatares, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto es muy raro, ¿no? Yo creo que en el mundo de Star Citizen se ha estado hablando en todo momento sobre la parte de simulación, hablábamos de cuánto tiene que haber de simulación dentro del juego, qué impacto tiene que sea demasiado de simulación, antes había váteres que podíamos utilizar y decían que igual tendríamos que ir al váter cada X tiempo, ¿qué impacto creéis que puede tener todo el tema de la alimentación, etcétera, etcétera? Dime, ¿qué decías? No, que se te estaba entrecortando un poquito, no sé si... Bueno, me acercaré un poquito más al micro, no fuera que... No, pues eso, que decía que todo lo que es el tema de la alimentación, no sabemos qué impacto puede tener, ¿qué impacto creéis que puede tener todo el tema de la alimentación de los avatares, si es realmente necesario que exista una mecánica de este estilo, nos interesa, no nos interesa, ¿qué opinas de ello, Tec? Particularmente, bueno, primero decir que me gustan los juegos de supervivencia, no soy fanático como lo es el buen amigo Parca, que les recomiendo que miren cuando juega sus juegos de supervivencia de dinosaurios o lo que sea, que lo hace y muy bien, pero sí, me gustan, me gustan los juegos de supervivencia, sea Zayzeta o el que quieran, el Skum, por ejemplo, que también los juegos o los jugaba, así que justamente esta característica me parece fenomenal que la metan al verso. El tema es cómo la van a meter, cómo la van a ingresar, qué perjuicios va a tener, si esos perjuicios van a ser muy básicos, digo, si van a tener, va a ser una nueva mecánica, una nueva característica, tan simple como el tema de la enfermería en la culda que estábamos hablando, digo, ¿no? Entonces, hay que ver. Sí, me parece esencial y lógico, y ya han hablado varias veces de que la idea de ellos es que el tema de la comida, la bebida, influya en el organismo del personaje, etcétera, y me parece un puntazo a favor de SIG que metan esta característica, pero por favor que lo hagan bien. ¿Y tú, Kraken, crees que son, esto de la alimentación puede ser un relleno? ¿Crees que es algo necesario para las dinámicas que quieren que protagonice el juego? ¿Qué opinas de ello? Bueno, mira, yo lo veo de esta forma. Este es un juego que quiere ser muchas cosas al mismo tiempo. En un momento dado era una especie de simulador espacial y ya no es solamente eso. Hay que tener un poquito de cuidado porque incluso cuando comparamos juegos del mismo género eso puede ser peligroso y te doy el ejemplo de siempre vuelvo a Battlefield y por años ha estado el tema de Battlefield contra Call of Duty, ¿verdad? Como te gusta. No me ha gustado las últimas implementaciones de Battlefield es que hay mapas en los que Battlefield parece querer ser Call of Duty y yo soy un fanático de Battlefield no de Call of Duty. Volviendo a Star Citizen, ¿qué sucede? Vemos una cantidad de cosas que se van implementando, se van agregando al juego que me parece que son interesantes y yo creo que como vemos en el chat y como han mencionado Citizen, bien implementadas pueden ser interesantes. Mientras no obstruyan la fluidez del juego, yo creo que aportan, yo creo que aportan. Yo, por ejemplo, por eso hice la comparación, yo no soy un gran fanático de los juegos de supervivencia. He jugado un par, pero igual que los RTS en su momento, no es mi género, no es realmente lo que me llama. Así que lo bueno es que al tener ese tipo de características dentro del juego puede llamarle la atención a otros jugadores que todavía no están en el proyecto o a los que ya están y si les gusta, pues les es un valor agregado. Pero si se meten muy profundo, si se siente obtrusivo a los que no nos gusta, ¿sí? Sí. No sé si ven mi punto. Ese es el tema. Nuevamente es un tema de balance. El saber hacerlo bien. El saber hacerlo bien creo que va a ser la clave. No voy a... A pesar de que como ya acabo de proclamar, no soy un fan del género, no lo veo como necesariamente negativo. Vamos a ver qué trae. Yo apostaría, en tu caso, Parca, yo apostaría que el tema de la alimentación a ti no te importa para nada porque añade mayor profundidad a todos los elementos de juego que tienes que tener en cuenta. ¿Me equivoco o no me equivoco? No, no, a ver. Es una fuerza. Yo voy a ir un poquito más allá, ¿vale? En eso. El tema de la alimentación o no alimentación, en cómo afectará al personaje, a mí me la pela. Me la pela. ¿Habrá que comer? Pues como en cualquier juego o simulación, pues probablemente tengamos que comer. Ahora bien, profundizo más. Vamos a tener que preparar recetas de cocina para hacerte un MasterChef estelar. Probablemente es un sí. Tenemos naves como la 890 Jam con dos cocinas y una cocina de restaurante que hay que hacer comandas y habrá que abrir... Tendrá que haber un minijuego. El Mix Meister, el mezclador de bebidas de la Genesis Starliner. Esos minijuegos que vamos a tener que tener muy en cuenta para tener a esos clientes contentos que de ahí dependerá o derivará tu buena o mala reputación en cada viaje. ¿No? Esos minijuegos. Es decir, vamos a tener que tener todo esto. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Luego, el tema de las baterduchas. El tema es cuáles van a ser opcionales y cuáles van a ser obligatorios también porque pueden haber minijuegos que ¿verdad? Los accedes o los haces si quieres. Pero el tema de supervivencia suena a... Bueno, pudiera ser que quizás pueden manejarlo de repente de que quizás no es que necesariamente va a tener efectos adversos aunque pareciera que por ahí va sino que al contrario puede ser que te lo vendan como... Es opcional pero tiene beneficios. Vamos a ver qué hacen. Adelante, Parca, disculpa. Mirar, tener en cuenta las siguientes metodologías que van introduciendo. Hace relativamente poco nos han introducido los recolectables o cosechables. Esa mecánica de poder recoger frutos en la cual tenemos los medmelons dorados, los pitambu... Así que te creo lo que digas. No, no, pero están. Es decir, tú has visitado una cueva y has visto los hongos, las cacas del crustáceo crujiente para hacer... Es así. Para hacer... Que se supone que es para hacer una especie de cola. Es decir, fijaros todo el enmarañamiento que tiene que haber. Entonces, los cosechables que son consumibles como alimentos tendrá que tener una interacción, tendrá que tener una jugabilidad dentro de una mecánica que es la de cocinar. Y no es una mecánica que yo me invento. No, meteros en una 890 ya. Meteros en una 600, sí. Meteros en naves grandes que cuentan con cocinas y veréis que va a tener que haber una implementación de algo. Es decir, tendremos que bajar a algún lugar, recoger la cosecha de la fresa y llamaremos a varios... ¿Cómo se llaman los que recogen? A varios... Contrataremos a varios... Joder, se me olvidó el nombre. Pero tiene un nombre. ¿No? Contratamos, recogemos toda la cosecha y a la nave. ¿No? A la nave. Y luego todo eso pues tendrá que tener algo. Tendrá que tener algo en plan desde lo más exclusivo como la 890 jam como de repente ir a un nodo que con esos ingredientes pues tener una serie de consumibles. Consumibles que van a ser lo que luego utilizaremos como comida. ¿Me explico o es demasiado hardcore? Hombre, yo personalmente... Parca, Parca. Yo personalmente me voy a comprar siempre la comida en Big Benis. Me voy a ir a comprar yo qué sé. hamburguesa Banu por ahí, ¿sabes? Me han dicho que la hamburguesa Banu es la bomba, es mejor que cualquier McDonald's y Burger King que pueda existir, ¿sabes? Es loma, es loma de los Banu. Yo sí tengo que meterme personalmente en esa dinámica de juego en la que tengo que hacerme la comida y tengo que recolectar para tener los elementos necesarios y hacer un crafteo. De comer, no quiero. Yo quiero irme a la máquina, cogerme mis raciones y tener mis raciones en mi casa. Pero eso también lo tendrás, ¿no? Pero a ver, yo quiero ver que eso va a ser así, Snake. Es decir, desde que tú te vas a una máquina a sacarte el refresco, a sacarte la comida, ¿no? Para poder alimentarte o malalimentarte. ¿Tendrá consecuencias con la comida rápida? El correr te pegará un infartazo, ¿eh? Cosas que ya hemos visto ya en el juego, ¿no? Esa es buena. Es decir... Eso me ha gustado. ¿Vosotros os acordáis? Pero es que son cosas que hemos visto, o sea, joder. Hemos visto como hemos hecho un sprint y nos ha pegado un infartazo y nos hemos quedado, ¿no? En los Red Day nos ha pasado. Entonces, ¿hasta qué punto van a llegar con el tema de la comida? ¿Comida? ¿Vamos a tener que comer y beber? ¡Hostia! Pero si tenemos que darle un botón para arrancar el sistema eléctrico a otro botón para arrancar los motores de la nave. ¿Creéis que no vamos a tener que comer y beber? Yo creo que sí. O poder contratar bartenders. ¿Por qué no? ¡Ostras! ¡Ostras! Y tener un chef se estaban olvidando un chef contratado. Pero es que va a tener que estar. O sea, la 890 ya, el minijuego, o incluso la Genesis Starliner, ¿vale? Tiene ese minijuego, o sea, está escrito, está enfocado ese minijuego dentro de estas naves, dentro del rol del transporte civil de pasajeros. Entonces, esos chefs, esa mecánica, hasta que no la veamos, pues no sabemos nada. Tenemos un bartender que se supone que hace mezclador de bebidas, que yo no sé cuánto tiempo ha salido lo del bartender y aún no ha salido. Y aún no ha salido, ¿no? Entonces, el desarrollo, pues de momento, todo lo que se plantea se va a llevar a cabo luego, posteriormente. Pues como bien decía Kraken Jr., Star Citizen, sí, está sujeto a cambios, ¿no? Veremos si son capaces de llevarlo a cabo. Pero ya tenemos cosas, tenemos indicativos, los cosechables, los pitambu, las fresas, las no sé qué. Ya tenemos todo eso, ¿no? Bueno, yo me quedo con la regla 1, como en Zombieland, ¿no? La regla 1 es el cardio. Pues me quedo con esta regla de cara a cuando vaya a comprar mi comida en Big Benis o en no sé qué de los noodles o mi hamburguesa vano. Bueno, en fin, antes de pasar al siguiente tema, me gustaría recordaros la importancia de, o digamos, la relevancia que tienen las suscripciones de cara a las opciones en los distintos sorteos que llevábamos haciendo cortesía de Cloud Imperium Games. Porque, recordad que todo lo que vamos acumulando va orientado a tanto los sorteos que hacemos nosotros como los sorteos que vienen por cortesía de Cloud Imperium Games, que son, pues, paquetes específicos que hemos tenido para podcasts anteriores. Entonces, bueno, la cosa seguirá esta dinámica más adelante con lo que la suscripción pues os da más opciones para poder aspirar a cada uno de esos paquetes que sorteamos regularmente, ¿no? En todo caso, uno de los temas que queríamos hablar también es sobre el tema de la persistencia, ¿no? Esa persistencia que todo el mundo lleva queriendo, no quiero más wipes, no quiero más resets de mi usuario, quiero una persistencia más persistente, ¿no? Entonces, puesto que se está hablando de que precisamente va a haber un mayor grado de persistencia tanto de elementos dentro del juego como menos wipes de cara al futuro, ¿qué opinas, qué opinas, Tech, sobre estos cambios? ¿Crees que son realmente algo por lo que sentirse satisfechos y tal? ¿Es tan importante lo que vamos acumulando en nuestras pesquisas actualmente dentro del juego de cara a los saltos que vamos haciendo entre la 3.9, la 4.0, etcétera, etcétera? ¿Qué opinas tú? Bueno, primero, a ver, antes que nada voy a hacer un paréntesis si me permitís, Snake, lo iba a hacer antes pero bueno, veníamos a toda velocidad y hacer un, enviar un saludo, un abrazo conjunto ahí a Dieneo que estos días estuvo pasando por un mal momento, así que nada, de parte de acá de los compañeros de Skynet y mío como también seguramente de la gente que está ahí del otro lado, un abrazo para Aria. Ese es el paréntesis. Aria, vuelve por favor. No, no, no que no vamos a poder criticar a la Carrac. Respecto a la persistencia, me gustaría que la gente ahí escriba qué piensan y esperan de la persistencia. particularmente creo que el tema en esta primera etapa es una caja de Pandora absoluta y totalmente. Yo creo que ni ellos saben qué puede llegar a pasar. Es la primera vez que se va a llevar adelante esta persistencia en cuanto al dinero que se recaude en el verso, hay mediante emisiones, vendiendo, comprando, yendo, viniendo. en cuanto a las naves que se compren in-game, no hacía las alquiladas, no entiendo por qué, pero bueno, no hacía las alquiladas. Tampoco va a persistir la criminalidad, no entiendo tampoco por qué, pero no va a persistir. Pero me parece bien. El tema es con qué finalidad, ¿no? Porque si al fin y al cabo estamos en esta etapa alfa que tanto siempre se subyuga sobre, ahí no, es un alfa, es un alfa, es un alfa. Entonces, ¿por qué insistir ahora con esta persistencia a largo plazo sin dar ese paso adelante de manera completa? Yo sé que por ahí soy difícil de explicarme y de entender. Yo creo que la persistencia, voy a dar un punto a favor de sí, ok. Pero yo creo que en menos de cuatro o cinco meses tenemos un reseteo nuevamente porque va a ser una base de datos, lo que van a hacer no es la persistencia tal cual la quieren ellos originalmente o la tienen planeada, pensada originalmente, sino lo que van a hacer es mantener ciertas tablas de una base de datos, algo así es lo que entendí. Resetear todo lo demás pero ciertas tablas de esa base de datos, SQL, lo que sea, van a mantener eso y lo demás van a hacer el reseteo. Vaya a saber uno cómo resultará, por eso no creo que estemos seis o nueve meses, no digo tres porque tres meses es lo que venimos teniendo hasta ahora, así que la expectativa sería a seis meses o nueve meses, no creo que esta persistencia se mantenga más de nueve meses. Si es importante, claro que es importante, creo que todos pensamos que pensamos lo mismo, ¿no? Así que nada, bienvenida sea y esperemos que no haya errores 30K que persistan. Hasta ahí. ¿Y tú qué opinas, Kraken? ¿Crees que la persistencia es relevante en estos momentos? ¿Su impacto es necesario? ¿Qué opinas sobre él? Bueno, yo creo que siempre vemos el tema desde el punto de vista de lo que hacemos, ¿verdad? Jugar el alfa, ¿verdad? Lo vemos como un juego y siempre tratamos de buscar una razón que nos afecte de forma personal a las decisiones o las introducciones al juego que se hacen, pero casualmente ahí lo mencionaron en el chat un poquito de que al final hay que empezar a meter las cosas en juego para poder empezar a probarlas porque como vemos siempre que las implementan por primera vez tienen todos los fallos del mundo. Una pequeña pausita ahí, creo que tenemos un par de fallos nuevos, gracias Wekes17 y VincentSW74 por estos fallos, bienvenidos al canal. El tema de la persistencia no me parece que es totalmente vital porque una de las cosas con las que sabemos que tenemos que vivir y que vamos a seguir viviendo a pesar de que están tratando de hacer las primeras introducciones de persistencia al juego es que vamos a tener que seguir viviendo con Wives, no se equivoquen, los Wives van a seguir sucediendo y casualmente ahí alguien, a ver si veo dónde estaba, alguien hizo el comentario RoyRoyer94 dijo sobre todo exploits, recuerden, hemos tenido unos exploits últimamente donde algunas personas han encontrado la manera, hubo una duplicación de los sobre rojos, hay un tema con unas caterpillars, hay varias formas de hacer exploits que te hacen rico, por ejemplo, o pueden multiplicar usualmente elementos dentro del juego para hacer más dinero. Este tipo de cosas, ellos tienen que empezar a trabajarlas y eso yo por eso hice un post en un momento en Spectrum en el que le hice una pregunta aunque no era uno de los temas específicos de la actualización 3.8, era de cómo estaban trabajando, no cómo iban a empezar a trabajar, sino cómo estaban trabajando el tema del manejo de la seguridad, de los exploits, de los hacks, porque la seguridad en un sistema no es algo que se implementa posteriormente, es algo que se tiene que definir e introducir desde la base de la implementación de un sistema. O sea, tú no puedes hacer eso como, bueno, ya terminamos, ahora vamos a meterle seguridad. O sea, las cosas no funcionan de esa manera. Así que vamos a seguir teniendo wipes. Ahora, una cosa que me llamó mucha la atención del último video de Pilar Talk que hubo esta semana, que creo que es importante, aunque fue grabado en el 2019, algunos de los temas ahí que tocaron pues son de visión, ¿verdad? y cuando hablaron de la persistencia, una de las cosas que más hablaron, de hecho, ni siquiera fue tanto el tema de la copa de la taza de café que dejas en el bosque y que cuando regresas todavía está ahí. No, si no lo han visto, échale un vistazo, es interesante que se habló acerca del tema de la persistencia enfocada a, por ejemplo, las vetas mineras, ¿verdad? Las rocas, la minería, por ejemplo. Hay que ver que la persistencia, aunque siempre la enfocamos en la dirección esa de, ok, mantengo mi dinero después de que pasa un release o mantengo mis naves que compré después de que pasa un release, también vamos a empezar a ver situaciones en las que yo no voy a poder simplemente regresar nuevamente una y otra vez a Deymar, ahí cerca de Cudreor y viajar más o menos en dirección a OM4 y voy a encontrarme en las mismas roquitas y luego de un tiempo ya vuelven y se regeneran. Vamos a empezar a ver el agotamiento de estos recursos minables por ahora porque es lo que hay el tema de la minería y eso va a tener una afectación dentro del juego. Entonces ellos también tienen que pensar, eso es algo que nos va a afectar uno si lo vemos desde nuestro punto de vista pero también es el tipo de cosas que ellos tienen que empezar a probar. Cuando digo ellos hablo de CIG. Entonces cada vez que vemos este tipo de cosas y casualmente ese era un tema que quería ir a tocar en este tema de la persistencia es que no es tan simple como solamente lo que siempre enfocamos sino que va a empezar a afectar otros temas dentro del juego que quizás no estamos o yo no lo estaba contemplando. La persistencia va a empezar a afectar creo que ya en 3.9 temas como por ejemplo la minería. Y Warfisi, gracias por ese fallo también creo que ese no lo capturé en la mención anterior así que no sé adelante Parca creo si quieres hablar un poquito acerca o mucho acerca del tema con confianza. No, a ver, sí, básicamente lo has dicho todo creo que lo has dicho todo. La persistencia, la importancia de la persistencia que sea para introducir las nuevas mecánicas como el salvas como otra serie de elementos para poder empezar a testear roles y funcionalidades de determinadas naves. Pum. Eso de naves que me hacen guay guay vamos a tener siempre. guay siempre nos van a estar haciendo. Pero la persistencia en cuanto a los elementos necesarios para los roles como la chatarra es que necesitamos persistencia. ¿No? Sí. El recuperar cuerpos de médicos también necesitamos la persistencia. Sí. Y además hay muchas misiones que ahora son misiones dinámicas que se van renovando todos los elementos como por ejemplo yo que sé lo decíamos, ¿no? Lo de la chatarra recoger chatarra. Si tu nave no queda destruida en el mismo sitio nadie puede recoger esa chatarra, ¿sabes? Tienes que crearla artificialmente que es lo que está pasando con muchísimas de las misiones que tenemos actualmente, ¿no? Entonces sí, la persistencia... Dime, Tec, dime. Digo, me gustaría preguntarles esta vez a ustedes y a la gente si en el medio de esta persistencia a largo plazo sean los meses que sean tal como bueno, lo plantea también doctor Lirio ahí y como habló Kraken también del exploit en el medio de esta persistencia funcionando bien digo, ¿no? Alguien descubre ahí un exploit digo se va a esperar a esos nueve o diez meses quizás o hacen el reseteo antes está bueno ahí es un planteo digo, ¿no? Una herramienta que usan algunos desarrolladores a veces en los juegos son los rollbacks también eso es algo que hemos visto y no sabemos si siquiera si es posible o si lo van a hacer en CIG que rollback es básicamente encuentras esto que la gente está duplicando artículos arreglas encuentras cómo arreglar ese fix pero para que la gente que ya lo hizo no tenga ese dinero por ejemplo echas el juego o la base de datos a un estado anterior digamos a donde estaban hace tres días por decirte algo hablo de experiencias en otros juegos pero son cosas que son posibles sobre todo en alfas y betas ya en un juego live hacer un rollback es un pecado bueno no nos tiene muy acostumbrado CIG a rollbacks lo que sí que creo que es muy interesante hablando precisamente del concepto de rollback es el tema de que se está oyendo por allí de que probablemente en futuros pues quizá en procesos de testeo a nivel de Boccati y tal existan builds específicas para probar cosas específicas que no sean intrusivas con otros elementos del juego es decir builds que trabajarán ciertos aspectos sin tener que esperar a que otras mecánicas estén listas para cohesionarse dentro de esa misma build eso lo que puede permitir es precisamente el probar una cosa ver los resultados realizar un rollback y decidir si ese elemento de juego que has testeado lo vas a incluir en la build general que va a salir a PTU o no o al resto de Boccati o no eso es muy interesante porque eso puede generar quizá más flexibilidad a la hora de esperar o tener que esperar a que distintos elementos del juego tengan que estar todos sincronizados para poder salir entre build y entre build entre distintas builds y yo creo que eso yo a mí me haría mucha ilusión ver eso en funcionamiento en breve porque por ejemplo si yo quiero probar algo que puede tener una afectación sobre el modelo de vuelo que es lo que a mí más me apetece ver evolucionar no tengo que esperar a que otros elementos colindantes al modelo de vuelo estén listos para poder ver esa característica nueva y poderme poder a testear esa característica a tiempo yo creo que el rollback tiene que poder ser necesario en procesos de test específicos pero ZIC no nos tiene acostumbrados a hacer rollback de mecánicas que salgan ya a live hay pequeños pequeños ejemplos como por ejemplo el hover mode pero eso no es la tónica habitual de lo que vemos en fin pues repasando la lista de temas yo creo que una de las cosas que queríamos hablar también dentro de lo que es el mundo de Star Citizen en estos momentos yo creo que como ha habido un poquito de controversia con respecto a disculpar porque supongo igual tengo que activar el push to talk yo creo que uno de los temas importantes que ha habido recientemente es el tema de qué dinámicas de grupo permite Star Citizen en la versión live que tenemos ahora en la 3.8.1 y con la 3.8.2 ya prácticamente de camino espero que ya qué dinámicas de grupo se nos permite hacer para poder jugar en misiones grupales se nos incentiva a jugar en grupo al juego esto implica que hay incentivos para que las organizaciones jueguen y puedan interactuar socialmente dentro del juego actualmente es importante tener una org grande o una org pequeña para poder disfrutar del juego en estos momentos qué opinas de ello Tech no sé por qué tu sonrisa no bueno yo siempre he sido de una organización pequeña y bueno yo tengo claro que siempre he conseguido entretener en Star Citizen ¿sabes? al final vamos a terminar preguntándonos lo que dicen las mujeres ¿no? ¿es importante el tamaño? sí creo que es una gran pregunta que creo que podemos dejar para que nos la contesten en el chat ¿no? bueno Tech va dame tu opinión vale perdón me dejaste bueno me dejaste desconcertado a hoy día yo tengo una opinión muy particular yo creo que hoy día Star Citizen no ofrece ningún incentivo para pertenecer a ninguna organización si bien hay organizaciones que ofrecen no voy a decir algún tipo de servicio porque no no más servicio que conocer gente y mantener un grupo con conocidos con amigos pasar buenos momentos digo ¿no? quizás cuando esta mecánica o esta característica de organizaciones dentro del juego esté más pulida y esa organización pueda usar puede ofrecer a sus integrantes diferentes tipos de servicios bueno ahí valga la pena pertenecer a una organización hay organizaciones que hacen las cosas bien que está ¿por qué? porque no no quiero desmerecer sin importar el tamaño a aquellas que intentan integrar a sus miembros hacer que se vayan conociendo mientras tanto bueno a futuro cuando tengamos esta esta cosa de vaya a saber cómo de las organizaciones ya plenamente en funcionamiento in game bueno nosotros 15 nosotros 20 nosotros 1500 vamos a estar ya super afilados nos vamos a conocer el uno al otro y vamos a saber cómo actuar cuando estemos espalda con espalda quizás sirva para eso hoy pertenecer a una organización quizás sirva para simplemente entrar conocer buena gente y divertirse pasar el rato cosa que también lo pueden hacer fuera de una organización con gente amiga con conocidos entrando a un discord sea de quien sea el discord hay gente que juega Star Citizen gente con la que se le puede decir bueno estás jugando estás en el verso bueno me meto con vos jugamos ni vos ni yo pertenecemos a ninguna organización y sin embargo nos vamos a divertir igual entonces qué quiero decir con esto el tema de las organizaciones hoy es muy irrelevante pertenecer a una y no pertenecer no le veo tanta importancia o le doy la misma importancia a ambas cosas pertenecer y no pertenecer a futuro si va a ser importante y si el tamaño es importante me parece que no yo creo que una yo creo que que una organización pequeña y bien organizada puede brindar los mismos o mejores servicios calidad calidad humana calidad humana la calidad humana en un clan en una organización es súper importante chicos podés estar en una o pueden estar en una en un clan en una organización inmensa inmensa piensen en por ejemplo test squadron que tienen no sé como 17 mil 18 mil miembros no importa si son miembros puros si son ahí están asociados qué sé yo pero digo piensen que ahí no van a conocer a todos y no saben la calidad humana de todo ese grupo de gente que es realmente inmenso quizás están en una organización que tiene 50 miembros y al conocerlos a todos la calidad humana de esos otros 49 puede ser excelente y pueden tener una concordancia entre todos que es fenomenal entonces el tamaño importa no creo que no importa pertenecer a una organización hoy en día suma no creo que hoy no suma nada más que decir bueno yo estoy en tal organización y ponerse la camiseta por ponérsela nada más que eso y nada salseo no salseo no 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 creo creo que el salseo le termina dando vida a la gente que no tiene vida solamente eso qué frase más lapidaria final me ha gustado me ha gustado ese cierre por cierto Kraken tú eres lobo solitario en Star Citizen tú vas conociendo a gente de puerto en puerto crees que las dinámicas que nos proporciona Star Citizen para jugar en grupo son son suficientemente relevantes como para tener grupos grandes pequeños nos permite jugar en grupo bien qué opinas voy a comenzar por la primera pregunta hay días en que yo quiero participar con grupos de personas hacer actividades en grupo pero habrán días en que yo quiero salir en mi nave de un solo jugador a hacer lo mío sea una prospector sea una una serie 300 no sé si me explico habrá el día en que en que quiero ir a hacer algo yo solo porque quiero hacer lo que yo quiero hacer y habrán días en que me siento más cooperativo y quiero tener esa interacción o lograr cosas que solamente se pueden lograr en grupo o salir de una nave que solamente tiene sentido salir en multijugador así que yo creo que yo soy yo puedo disfrutar de ambos tipos de juegos y yo creo que Star Citizen va a tener opciones para que tú puedas disfrutarlo de las dos formas el tema con el juego de grupo voy a tocar el tema de organizaciones al final el tema del juego en grupo me parece casualmente que es algo en lo que tiene que trabajar mucho todavía Star Citizen si vemos que una de las bases del juego son las naves espaciales hay varias naves multijugador ya dentro del motor de juego eso es cierto hay algunas que todavía están por salir pero de las naves que ya están dentro del juego cuáles son las naves que realmente yo personalmente y por diferir o disentir con mi punto de vista yo siento que qué naves dentro del juego de multijugador hoy nos están dando jugabilidad yo siento que quizás la Hammerhead un poco y la Mowl que acaba de salir más allá de eso yo no siento ni siquiera mi amada Carrack que está por salir no siento que son naves que realmente nos dan muchas opciones de jugabilidad dentro de una sola nave para ese juego en grupo por decir algo ¿no? más bien yo siento que juego en grupo uno le saca entonces más ganancia cuando cada uno va en su nave y entonces no sé haces batallas pvp contra otros haces misiones grupales te metes en un búnker a tratar de limpiarlo entre varios no sé si explico hay formas de jugar en grupo y como mencionaron en un lugar en el chat realmente le da vida a Star Citizen Star Citizen no es un juego que nos está dando mucho contenido nuevo realmente ¿verdad? y se ven los ciclos de uso del juego tú ves a la comunidad que se aparta del juego un rato y nuevamente entra cuando viene el nuevo release a tratar de consumir el contenido que le dan y lo consumen en una semana y nuevamente viene el ciclo ¿no? esa es una realidad de Star Citizen pero y entonces vámonos voy a pasar a las organizaciones para no extenderme demasiado las organizaciones mi punto de vista al respecto es que son necesarias sí van a ser necesarias sí más bien ¿qué uso tienen hoy? yo siento que y aclaro para el que sea nuevo y no esté no esté anuente Skynet no es una organización por ejemplo pero es un lugar que hemos creado que permite que personas que tienen interés en el proyecto se unan y se conozcan y tengan incluso la oportunidad de hacer eso de jugar juntos por ejemplo y yo siento que las organizaciones no hacen una labor hoy muy diferente a la que por ejemplo hace Skynet ¿qué hicimos? se creó un servidor de Discord en donde todos podemos interactuar y aportar pero también podemos coordinar y conocernos y empezar a jugar juntos eso se puede hacer a través de Skynet hoy ¿dónde existen las organizaciones hoy dentro de CIG? en el sitio web básicamente ¿ok? en el sitio web existen las organizaciones y tú puedes pertenecer a más de una teniendo una como primaria principal pero dentro del juego no hay estructuras para sacarle provecho a la organización no hay recursos comunes o sea no sé si van a haber en el futuro pero por ejemplo no sé tú tienes una base y todo el mundo puede aportar o hay un banco central o sea no sé qué cosas van a ser recursos dentro de los juegos que tengan que ver con el tema de organización pero ¿en dónde existen hoy las organizaciones? en Discord en un sitio web como TEST por ejemplo tiene su foro no sé si me explico o sea esa es la realidad de las organizaciones en Star Citizen hoy como bien comentaba Citizen te dan un espacio o una oportunidad de conocer o tener contacto con otras personas que tienen intereses comunes contigo no solamente intereses comunes de Star Citizen pueden ser intereses comunes más precisos como la gente de Daymar Rally o la gente no sé si me explico o el gran ejemplo del Daymar Rally por ejemplo que es el sitio que justamente yo utilizo para el tema de cuando quiero ver temas de precios para hacer trading o sea lo que digo es que donde existen las organizaciones hoy no existen dentro de Star Citizen existen alrededor de Star Citizen entonces su relevancia todavía no es la que debe llegar a tener en su momento esa es mi opinión al respecto yo pertenezco a una org en la que me metí cuando compré el juego pero es porque es un grupo de gente de Estados Unidos realmente con los que ya yo jugaba otros juegos y la parte de Star Citizen es uno de sus rubros ellos agregaron Star Citizen como uno de los juegos que juegan y me dijeron yo dije tengo el juego ¿quieres meterte? sí me metí en la org y no me metí en ninguna otra y me han invitado a múltiples inclusive a las grandes y no me he metido porque yo personalmente no le veo tanto sentido todavía ¿van a tener relevancia? espero que sí espero que sí porque la idea es que tengan relevancia pero en este momento son un espacio para conocer personas y organizar eventos mira Dimas Rally es un evento que inclusive ese dije lo tiene bien referenciado así que adelante Parca con su opinión al respecto yo no me meto en jaleo literalmente paso del salseo esa es mi opinión os gusta mucho el salseo yo sé por los recientes historias quiero aclarar entiendan que no estoy diciendo que no deben haber lo que te digo es que no veo que todavía estén implementadas en Star Citizen mi punto de vista es ese que no las veo implementadas realmente están en el sitio web yo siempre yo siempre he dicho lo mismo y me mantendré firme pese a haber creado una organización hace relativamente poco disfrutar del juego ampliar tus conocimientos personales dentro del juego lo tienes que hacer solo jugar solo la experiencia de juego cuando jugáis solo es mucho más amplia que el tener una organización que te diga lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer el ensayo y error que se puede hacer a día de hoy se hace solo cuando ves que los caminos no son fructíferos y que te estás equivocando se aprende cuando uno lo está experimentando en su propia carne no que te diga alguien vente por aquí vente por allá y tal en cuanto a las organizaciones yo siempre diré lo mismo uno se tiene que ver dentro del universo qué es lo que va a querer llevar a cabo ¿vale? aquí hay una guerra por tener los máximos miembros y paso o sea yo literalmente es que no voy a perder las fuerzas en explicar nada lo único que os voy a decir chicos de lo que queráis ser vosotros buscaros una organización que se dedique y el cual puedas desarrollar tu profesión de una manera más efectiva a ese rol en específico que quieres ser punto no va a haber no es que esta organización es mejor no porque tal en fin esa es mi opinión mi opinión es esa en cuanto a experiencia de juego solo en cuanto a proyección del juego buscar esa organización que te dé esa proyección ¿no? Tec Tec creo que fue el 2018 y no el 2017 porque no fue tan atrás es donde habían hablado acerca de una mejora que iban que estaban trabajando o que iban a hacer en cuanto al tema de organizaciones y demás en la página web algo que nunca llegó realmente sinceramente no sé si lo habrán abandonado no lo consideraron importante pero habían hecho un tema de prioridades si es un tema de prioridades siento yo es como el tema de la interfaz que eso también lo vimos ahora en el Pillar Talk lo hablaron un poquito el tema de la interfaz de las llamadas de los grupos que fallan mucho dentro del juego hoy ese tipo de cosas son casualmente las que nos permiten interactuar ya estando dentro del juego si tú me preguntas a mí yo prefiero usar Discord para comunicarme por voz porque aunque lo que quieren hacer dentro de Star Citizen está súper interesante con los canales con el canal de la nave el canal general me explico está muy bien la verdad es que no funciona muchas veces los saltos en grupo los canales que te quieren unir el otro no te oye tú sí lo oyes bueno se entiende por el momento en el que están pero tienen que mejorar todo eso la interfaz de chat nos mostraron ahí una imagencita ahí preview de cómo quieren irla cambiando o sea están trabajando en ese tipo de cosas pero no están en el yo siento que no están en la prioridad uno ¿verdad? están le asignan recursos cuando pueden y las van a ir integrando pero todavía no estamos ahí entonces es mi punto siento que estamos como en muchos otros temas muy verdes muy verdes todavía muy temprano dentro de ese desarrollo y no no le veo tanta funcionalidad dentro del juego insisto es dentro del juego hasta que no tenga una real presencia dentro del juego yo lo veo más bien como eso más bien lo estamos haciendo nosotros los jugadores el tema de las organizaciones el trabajo lo estamos haciendo nosotros por nuestro lado organizándonos diciendo este fin de semana vamos a hacer PDP este otro fin de semana vamos a hacer una carrera no sé me explico que está perfecto que está muy bien de hecho para hacer ese tipo de cosas métanse en las organizaciones para que realmente para que casualmente puedan participar en este tipo de cosas porque el juego brilla en multijugadores incluso como está hoy porque ellos lo llaman como un juego tipo sandbox y eso es lo que es un juego sandbox donde hay el juego emergente donde ellos te ponen un par de cosas los legos y tú armas lo que tú quieras allá adentro disculpad que repasando un poquito el chat y haciendo un poquito recolección de los mensajes que ha habido hasta el tema que nos ocupa ha habido bastante movimiento con el tema de la persistencia veo un nivel de aceptación bastante grande por parte de la gente que está escribiendo en el chat con el tema de los warps lo entienden como algo necesario dentro del proceso de desarrollo de Star Citizen estoy viendo también gente que dice hombre a mí la persistencia me está yendo muy bien por ejemplo me dejé de jugar hace bastante tiempo y cuando entré otra vez en mi sesión me desperté en hiela y estaba exactamente con la misma cantidad de dinero que tenía en esa sesión hay gente que dice que hay gente que sinceramente se la sopla el tema de que haya los wipes o no porque para ellos el volver a recolectar volver a experimentar etcétera entienden que hay un proceso de test de por medio pero hay gente que también dice hombre a mí me gusta la persistencia porque si empiezo con 5000 pues lo que vaya acumulando me sirve después para poder alquilar las naves y tal y no tengo que volver a empezar ese proceso de recolección que me permita a mí pues probar otras naves que quiero dentro del juego ¿no? entonces creo que la parte de la persistencia es algo que que bueno que tanto para bien o para mal hay momentos en los que la persistencia me conviene pero hay otros momentos donde entiendo que que tiene que haber pues un wipe de tanto en tanto yo creo que el equilibrio o el término medio sería que esos wipes llegaran o se dilataran en el tiempo ¿no? para que me permitieran experimentar con todo lo que yo he hecho y que llegaran esos wipes pues no de versión en versión sino quizá pues varias varios parches de por medio hasta el siguiente hasta la siguiente hasta el siguiente reseteo ¿no? de todas las características de mi de mi avatar ¿no? en fin lo que yo creo que lo que yo creo que es interesante dentro de de la parte de lo que nos permite el juego actualmente a nivel de de juego en grupo es que han implementado antes que en otros juegos las las misiones multijugador es decir que la gente pueda contribuir en la misma misión yo creo que eso es algo a lo que le han dado prioridad y que para mi era fundamental dentro del proceso de testeo porque creo que la interacción social dentro del juego como comentabas tú antes Kraken es es lo que nosotros hacemos que permita que Star Citizen tenga un enriquecimiento si ellos no pueden generar el tipo de misiones que nosotros esperamos poder jugar en el live que por lo menos nosotros lo compensemos con actividades en grupo y yo creo que temas como Daimar Rally es un claro ejemplo o sea los 50 de Rovers Daimar Rally todo lo que sean participaciones para que las distintas organizaciones puedan entrar digo organizaciones grupos de personas porque no tiene por qué ser una organización específicamente y que puedan y que puedan estar ahí jugando entre ellos y y dinamizar el contenido pues muchísimo mejor el tema de orcs grandes y orcs pequeñas creo que es un debate que es absolutamente irrelevante a estas alturas y yo creo que traelo a la palestra yo si tengo que recordar a la gente que mi organización en Eleven teníamos más de no sé creo que la 263 teníamos más del doble de horas jugadas en Squadron Battle que este Squadron que tenía que tenía ya por aquel entonces más de 10.000 usuarios y nosotros éramos 30 esto es absolutamente irrelevante lo que importa es lo que ha comentado Parca creo que es una cuestión de gustos algunos nos gustan grandes otros nos gustan chiquitas exactamente lo que importa es que cada uno busque su propia experiencia y la vaya y la vaya encontrando exactamente y se siente a gusto buscando esa aventura de puerto en puerto bueno en fin pasamos al siguiente tema que es la Mercury Star Runner que esperáis de la Mercury Star Runner que creéis que va a ser como va a ser la Mercury Star Runner como va a encajar dentro del ecosistema de naves que va a suponer para el juego Tec que opinas de ello bueno primero que es una nave digo no con un hype bastante bastante elevado y con un rol apegado a ella bastante digo complicado de llevar a cabo en lo inmediato lo inmediato digo en el transcurso del 2020 y también 2021 el tema del tráfico de información mientras tengamos un solo sistema es un rol que al igual que la exploración la veo a futuro si bien concuerdo con Arianeo en un mensaje que dejó ahí en el chat bastante ya atrás ha quedado que decía que él comentaba que el tema de la exploración consta de muchos elementos que ya vienen añadiendose al verso desde la 3.0 a la fecha yo como dije antes la exploración la veo muy lejana todavía y el tema del tráfico este de información que se le apega a la a la Mercury también es un rol bastante lejano es una nave como dije que tiene un high elevado creo que me puedo jugar que el 60% de los de las personas que están del otro lado tiene una Mercury o tiene pensado al menos upgradear hacia una Mercury creo que la Parca tiene una creo que Kraken también no sé Snake porque bueno en tu rol de piloto del combate el piu piu como se le suele decir no sé si la Mercury está en tus estándares de vida pero pero sí que es una nave que al menos personalmente espero porque no por la nave en sí sino por lo que lo que indica su rol ver cómo funciona el tráfico de información ver lo que vamos a traficar a quién se lo vamos a vender de qué manera que obtenemos a cambio pero bueno siempre se habla muy a futuro personalmente si la espero sí personalmente si tengo una sí personalmente si me gusta me encanta y espero no me decepcione digo no porque al fin y al cabo va a ser otra nave que veamos seguramente a fin de año bueno fue puesta en el parche 4.1 en estado volable y espero que no no decepcione al ser otra nave sin rol como tantas otras pero bueno por lo menos la vamos a poder volar lo que está seguro es que pasará por tu análisis en tu canal Citizen Tech harás un análisis profundo al que vamos a tener contento y le mandamos un saludo ya que estamos acá el compañero de Skynet Mick que sabemos que es una de sus naves ahí súper súper esperadas así que un saludo ahí a Mick Kraken ¿qué opinas de la Mercury? hombre vamos a darle la apertura al señor Parca que lo dejamos siempre de último Parca comente comente primero yo me quedo de último en esta bueno bueno la Mercury nave data running de transporte de datos y de mercancía de carga media le falta le falta una bahía médica allá para ser la hostia a ver yo he estado fijándome bastante bastante o sea bastante de cerca al último light donde se ve la Mercury bastante bastante avanzada con lo cual yo creo pondría la mano en el fuego que este año la Mercury la tenemos volable no sé por qué tengo esa sensación no sé vosotros qué opinaréis y es una nave también muy esperada por la comunidad es una nave muy esperada por la comunidad porque tiene más carga que una Carrack parece que es también bastante polivalente tiene esa parte de transporte de datos veremos si podrá llevar a cabo el ejercicio del supuesto hackeo o guerra electrónica también que entraría adentro pero ya veremos ya la veremos pero claro con sus ciento y pico de capacidad de carga pues es una nave a tomar en cuenta ¿no? en una una multi-roll que nos permite llevar a cabo diferentes ejercicios de actividades y una nave que nosotros es otra Cutlass Black ¿no? una Cutlass Black pero de Crusader Industries con lo que eso implica ¿no? poco más gracias por el follow saca la Mercury por cierto buena cuenta esa nos faltaba nos faltaba esta saca la Mercury vamos a tener que ponerlo de moda en Twitter bueno sí casualmente como comentan en el chat lo que pasa es que el tema casualmente surgió de eso de que en la el comunicado que hicieron acerca de las actividades de San Valentín por parte de aunque tienen otro nombre en RCI pero bueno no importa casualmente pusieron ahí una línea en la que dijeron bueno y a propósito para que sepan pronto vamos a dar más información la Mercury viene para la 4.1 ahora estas cosas no están escritas en piedra sin embargo yo pensaría que de hecho esto sí va a ser porque bueno 4.1 también va colindando con el nuevo el CitizenCon de este año ¿no? es para final de año así que yo pensaría que quieren siempre se quiere tener una estrellita ahí para una nave estrella para la para la convención la Mercury ah disculpen debí haber comenzado mi nombre es Kraken Junior y tengo una Mercury esta nave es bien interesante es también otra de las favoritas de la comunidad digamos y si ven el video de esta semana en donde habló Sara que fue la diseñadora de la nave se van a dar cuenta de que creo que una de las razones por la que la nave es tan interesante y parece ser no sé como que pareciera estar diseñada con mucho feeling y mucho pensamiento de fondo es porque cuando la ve lo malo es que estos videos son de una hora y no todo el mundo tiene una hora para verlo pero cuando ella habla acerca del proceso de diseño de esta nave vemos la atención al detalle que ella le da a todo el proceso no solamente de diseño sino en el tema de usar la herramienta y dibujarla no de pensar en la habitabilidad de la nave en el flujo dentro de las diferentes secciones en obviamente la digamos la mística de lo que es Mercury perdón de lo que es Crusader perdón de lo que es Crusader entonces nos damos cuenta de que de que le metieron como corazón me explico al diseño y se nota la nave aparte de que nuevamente es de alguna forma multifuncional nuevamente multirol que no todas las naves lo tienen pero las que lo tienen pues llaman la atención el diseño es llamativo la hicieron pseudo ¿cómo es que se llama esto? o sea tiene esta forma que no es uniforme ¿no? que si es asimétrica que pareciera como le hicieron semi pseudo asimétrica exactamente pero realmente no lo es ok simplemente le hicieron como una pequeña apertura ahí en un lado pero lo que pasa es que llama la atención le da como personalidad y al final eso aumenta las ventas al final tú un carro por ejemplo que tú compras probablemente muchos solamente se vayan por funcionalidad pero muchos también se van a ir por cómo se ven entonces ¿cuál es la definición de la nave? la nave es bien interesante porque de hecho Crusader es una fabricante que se dedica principalmente a hacer naves de transporte y eso es lo que es la Mercury hay que estar claro de que la Mercury es una nave de transporte dual transporte razonable de carga y transporte de data eso es lo que hace transporta data tiene un pequeño data center no tan pequeño de hecho creo que tiene cinco computadoras o algo por el estilo lo cual le va a permitir manejar ese tipo de trasiego de información debe poder ser capaz de interceptar información ese creo que va a ser en la parte de esa de data que supuestamente su rol principal va a poder interceptar información o comunicaciones dentro del área en la que ella esté se supone que no va a tener tanto alcance pero como por ejemplo no sé una una inclusive hasta la general probablemente no estoy seguro pero probablemente como una una terrapin por decir algo y no y tampoco es que se mete en el rol de la la sentinel en donde la sentinel lo que va a hacer es realmente guerra electrónica y va a afectar los sistemas o debe perdón o debe poder afectar los sistemas de otras naves entiendo yo que la Mercury no es ese su ángulo no es ir a a meterle un virus a la otra nave para que le falle un sistema para que baje los escudos no sé lo que sea que la guerra electrónica al final implique está más bien está por el lado de robarse información que se intercambie o que esté en otra nave es más bien ese tema robo de información las comunicaciones o probablemente lo que esté dentro de las computadoras de las naves objetivo una versión limitada podría ser una perdón que te interrumpa me estás diciendo que podría ser como una versión más limitada que la Herald porque la Herald es una cosa rara porque es transporte tiene mucha más capacidad la Herald se supone que sí debe tener una especie de módulo de guerra electrónica por lo que como lo han descrito de hecho eso es algo que supuestamente la Herald debe hacer y que la Mercury supuestamente no no han hablado nada de que la Mercury pueda hacer lo que la Herald y la Sentinel pueden hacer de ir a dañar algo ¿me explico? o afectar el funcionamiento de algo son diferentes tipos de instrucción no sé si me explico está más bien es solamente para interceptar información robársela es que yo me siento yo siento confusión alrededor de esto porque y con toda razón eso es lo que yo lo que yo lo que les estoy diciendo es por lo que yo he podido investigar acerca de la nave pero todo el tema de data running así como muchas otras profesiones están como la profesión médica que hablamos más temprano hay cosas que no están todavía definidas o que no están escritas en piedra y que a veces no estoy seguro si ellos mismos están seguros de qué quieren hacer con eso así que sí entiendo tus dudas porque yo lo que estoy diciendo es lo que yo entiendo de lo que he investigado acerca de la nave pero toda la profesión esa de data running o no que está dentro de la profesión de transporte nuevamente está no está claro no está claro por eso me interesa la cuestión la cuestión es la cuestión que radica realmente va a ser qué tipo de información va a ser las más relevantes es decir sabemos que todas las naves cuentan con un tamaño de ordenadores de computación esa computación independientemente de dar servicio a los manejos de los trasters de los manejos de todo lo electrónico que conlleva la nave va la pregunta sería irá también en el hecho de que cuando nosotros vayamos a una luna encontremos algún outpost toda esa información que nosotros almacenaríamos dentro de la nave eso es lo que puede transportar la data running o sea el transporte de esos datos que pueden ser valiosos para según qué profesiones sí lo que entiendo es esto lo que entiendo es que la nave va a tener la oportunidad de llevar una buena cantidad de información así como el doctor Lirio comentó en el chat la capacidad de información la cantidad de información que debe poder manejar es mucho mayor es una nave más grande de hecho de la comparación de tamaño esta nave se está comparando más o menos con una freelancer es una nave extremadamente grande lo que también tiene implicaciones para el tema de los tamaños de puntos de jump points de puntos de salto que va a poder utilizar potencialmente pero es una nave que tiene un buen escáner pero es un escáner como para uso local para uso tú sabes en el área en la que está la Pathfinder la Terrapin por ejemplo tiene escáneres sumamente poderosos y entiendo yo como casualmente dijo el doctor Lirio que la Herald también tiene la capacidad de que su escáner llegue más lejos de hecho tiene más como más potencia sí pero mirad no es que sea un mal escáner el de la Mercury pero es un escáner que va a tener una potencia para manejar las comunicaciones en su área local donde está aquí no va a poder apuntar allá a la distancia y robarse la información va a tener que tener cierta cercanía el rango de uso aparentemente va a ser un poco menor a ver está claro que ambas naves que estáis comprando la Herald con la Mercury ambas naves tienen unos pros y cada nave de estas tienen digamos una aplicación más directa según como lo queramos enfocar una Mercury es un cohete es un cohete para volar recto escanear volar recto incluso poder hacer un autoborrado de información por si vas a ser capturado no nos olvidemos de esto y la Mercury la Mercury también se habla mucho como ese transporte de datos del medio largo alcance tengo entendido pero yo aquí veo por ejemplo una incoherencia porque el alcance el alcance que será el alcance de transmisión de datos el mandar mensajes encriptados desencriptados la encriptación de datos ¿vale? porque lo que a lo que nos referimos en cuanto a desplazamiento de la nave por un universo con muchísimos sistemas no deja de ser una nave con una capacidad de depósito más limitado ¿no? no es una carra no es una carra que podemos llevar a cabo saltos largo o sea sí que es verdad que podemos introducir en los puntos en los jump point pequeños si el máximo puede ser la flantern max la mercurí entra yo creo que la mercurí entra por todos los puntos de salto pero su autonomía su rango lo que lo va a delimitar mucho va a ser el depósito quantum que es el alcance que va a tener la nave en cuanto a moverse ¿no? yo por ejemplo siempre decía hostia si voy con una carra y nos vamos a a parla y encontramos una información valiosa ¿merece la pena volver con la carra con esa información valiosa en la cual estás diciéndole a las gerales escanearme es una carra o sea una carra no va a tener una maniobra habilidad ni un movimiento es una nave grande ¿no? o sería más idóneo coger una mercurí trasladarle transferirle todos esos datos y que sea la propia mercurí la que vaya a entregar la misión o la que vaya a salvaguardar esa misión es que claro el tema de los datos el tema es un tema bastante complejo ¿eh? o la geral la geral puede tener esa función casualmente pero no tenemos necesariamente porque hay hay usos para estas dos naves hay usos dentro de la ley y fuera de la ley entonces hay que ver que de hecho pudieran tener usos dentro normalmente no vamos hacia los de fuera de la ley ¿verdad? no estamos robando algo pero de hecho deben tener usos dentro de la ley en donde casualmente temas como los que tú estás mencionando deben ser posibles en donde un NPC o otro jugador diga tengo una data que yo necesito que envíes que lleves a este otro lugar igual como llevas una cajita entonces tú tienes la nave que puede hacer eso casualmente de hecho en la geral si ven ella incluso tiene unos discos duros porque han usado elementos de diseño parecidos a los de los servidores le ves unos discos duros que supuestamente deben ser hasta extraíbles otro tema con las 5 computadoras de la Mercury que habrá que ver en el futuro cómo afecta o no habrá que ver con 5 computadoras que puedo no sé si recuerdan un tema de algo que le llaman unas tarjetas o blades que permiten automatizar ciertas cosas o mejorar ciertas cosas en Star Citizen en las naves sería interesante ver en una nave que tiene 5 computadoras que puedo ir a hacer metiéndole blades no sé si hay que ver hay que ver qué impacto tienen este tipo de situaciones en el futuro muy en el futuro los blades han sido mencionados pero la capacidad que tiene de cargo de data es interesante la capacidad de carga real también es buena para el tamaño y bueno ya están los corredorcitos esos para los que quieren hacer un poco de contrabando que creo que también es bueno la tripulación es de 3 sin embargo tiene varias estaciones tiene piloto copiloto tiene una estación de escaneo y tiene 2 torretas así que también es una nave que permite algún tipo de experiencia en multijugador en el momento en el que esto tenga alguna implicación interesante yo creo yo creo simplemente para puntualizar lo que estabais comentando creo que la la Mercury Star Runner aparece dentro de Star Citizen para interseccionar ciertas funcionalidades junto a las que ya tienen la Herald o las que ya tienen la Vanguard Sentinel creo que son las 3 naves que incluyen elementos de pues por ejemplo guerra electrónica por un lado transporte de datos por otro hacking etcétera etcétera y que eso a su vez va a ser una faceta del juego que será altamente susceptible de que sea compartible entre varios jugadores yo creo que son pues así dejando volar la imaginación yo creo que son elementos de juego que pueden dar mucho 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 juego para que varias personas puedan entrar en facetas de juego que no son tradicionales como el combate el transporte de mercancías el cazarrecompensas la minería etcétera son elementos que no están explorados mucho en otros juegos y yo creo que estamos como con la mente abierta y con el radar muy pendiente de lo que puedan de lo que puedan ser y que cada una de las características en el chat lo hemos visto en el chat la gente está comentando precisamente que cada una de estas tres naves pesa por distintos aspectos y tiene características distintas en distintos aspectos como por ejemplo la cantidad de datos que puedas transportar o el alcance que puedas tener para poder hacer realizar estas operaciones etcétera etcétera y eso hace que la Herald pueda ser mejor en unos aspectos o la Mercury mejor en otros aspectos rápidamente personalmente el rol que yo le tengo puesta a la Mercury es que esa va a ser mi nave de diario va a ser mi nave diaria de uso no es una nave pequeña pequeña pero es una nave que debería poderse manejar por una sola persona para cosas básicas para el transporte de carga por ejemplo debería manejarse fácilmente con una sola persona ya cuando quieras hacer otras cosas como la parte de data running probablemente si necesites más yo lo estoy viendo así esa va a ser mi nave de uso normal tiene especialidad pero también es un poquito versátil lo que no tiene es mucho poder de fuego pero yo no soy un gran fighter así que prefiero que sea una nave hasta donde entiendo va a ser una nave relativamente rápida relativamente rápida así que espero que tenga capacidad para huir que ese es todo otro tema ese es todo otro agujero de conejo ahí en todo caso hay un tema yo creo que hay un tema bastante interesante que es lo que estábamos comentando lo que estaba comentando la gente en el chat y es el hecho de que y hay varias personas que han dicho que la Mercury Star Runner va a ser como el halcón milenario y yo creo que esa es una buena manera de ponerla a la venta porque ese es un sueño húmedo de muchísimas personas hasta qué punto las características por ejemplo se parecen a las de un rol del que nos tiene pues iconografiado en la cabeza el halcón milenario en fin bueno la han comparado mucho con el halcón milenario casualmente esa fue una de los puntos de venta cuando salió inicialmente y casualmente hay comentado un poquito en el chat yo espero que esta nave sea capaz de huir nada más oyéndole el nombre que se llama Star Runner yo espero que esta nave sea capaz de huir una de las cosas que Han Solo siempre ostentaba acerca de la nave era aquella como era aquella frase de que había hecho la vuelta de no sé qué cosa en no sé cuánto tiempo casualmente o sea una de las de las de las características que definían al halcón milenario era la capacidad de no tanto digo la vemos guerreando porque tenía que ser uno de los protagonistas de Star Wars pero era la capacidad de huir era la capacidad de si tú eres un si tú eres un contrabandista y de hecho le pusieron túneles de contrabando y tú eres un contrabandista tú tienes que tener la capacidad de escapar a cualquier tipo de amenaza no te encuentras con un grupo bien organizado que tiene MP o que tiene un quantum interdiction y te capturan pero debes ser capaz de ser lo suficientemente rápido y resistir lo suficiente para saltar y escapar en muchos casos entonces es el juego del gato y del ratón no todo el mundo no todo encuentro va necesariamente terminar en una batalla porque van a ver naves que simplemente no están definidas para eso y esta es una nave que pudiera en un momento estar en una flota o acompañada pero no necesariamente esta no es una una caterpillar esta no es una Merchantman esta no es una Holsey me explico este es otro tipo de nave y si no es una nave de batalla debe tener la capacidad de huir es pelear o huir ¿verdad? sí pero fíjate que la Mercury mucha gente la va a tener como una de las naves principales para el uso diario el uso del día a día o sea es increíble es increíble que la gente por ejemplo sabemos que la Cutlass Black hace de todo igual que las Freelance ¿no? hace de todo es una nave fantástica para llevar a cabo muchísimas gestiones dentro del universo ¿no? y la gente ha optado por esta Mercury por esta Mercury como digamos esa nave multiuso esa nave de llevar a cabo el juego diario ¿no? no sé qué opinión tenéis vosotros mire yo bueno hay nada más rápidamente también hay una diferencia de precio ¿no? también es cierto que la Mercury cuesta 225 mientras que una cuesta 100 ¿no? más del doble es una de las ahora les adelanto para que tengan una idea yo mi mi paquete de starter de Aurora LN lo subí a una Dur durante la venta aniversario hice un upgrade de 5 dólares a la Prospector de la Dur a la Prospector y ahora que salió la Heartseeker hice un con Store Credit un upgrade a la Heartseeker de la Prospector lo tengo ahí no lo he aplicado lo tengo para y entonces hice un upgrade de 5 dólares a 200 dólares para la Mercury ese es mi Mercury realmente mi Prospector mi paquete de inicio con a ver con seguro de IAE que son 10 años es la Mercury y ese paquete si yo lo con la Mercury si yo lo derrito me darían 195 dólares nada más de crédito Kraken yo te la convierto en LTI no te preocupes IAE joder con el IAE váyatela ¿tú vas a tener una Mercury? no no hostia literal no 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 la voy a tener pero aprecio el concepto de la Mercury y quiero verla primero yo yo soy de naves de combate naves puramente de combate porque es lo que a mi me mola entonces y esas naves de combate a día de hoy ¿con qué nave de combate te quedarías Snake Eyes? depende del oponente depende del oponente para tu día a día hemos hablado de que la Mercury es una nave de rol diario que mucha gente la va a tener para su día a día ahora te digo yo ¿qué nave de combate tendrías tú para tu día a día? o sea no tiene por qué ser exclusivo del combate sino para poder moverte por el universo encontrarte situaciones y resolverlas en combate yo 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 hay cuatro naves que son mis cuatro naves favoritas que son Cladius Hornet Sabre Arrow ¿vale? son son las cuatro naves de combate que con las que más me identifico yo cada una para un rol distinto si tuviera que quedarme con una porque voy a hacer todo el día a día con esa nave pues probablemente me quedaría con una Super Hornet más que nada para poder tener la posibilidad de que alguien pueda compartir la experiencia conmigo generalmente generalmente ahora cuando he jugado y tal siempre utilizo Super Hornet de salida para probar y después voy saltando a cualquiera de estas distintas cuatro naves ¿no? es simplemente porque son roles de combate son los roles que a mí me gustan son yo por ejemplo la idea de por ejemplo cuando salió la Gladiator me gustó muchísimo pero me deshice de ella posteriori me deshice de ella pero el hecho de que se pueda parametrizar o que se pueda configurar la Gladiator no única y exclusivamente para ser un bombardero sino que también se habla de que pueda ser por ejemplo una nave de salvamento en momentos específicos en lo que se refiere al lore y tal pues oye yo yo la Gladiator la recuperaré si creo que puede desempeñar ese tipo de rol porque como bombardero exclusivamente no me parece me parece un micro bombardero no me parece no me parece que vaya a poder cumplir con esa función en solitario en solitario con eficiencia pero bueno Super Hornet es un all in wonder ¿sabes? lo puede hacer absolutamente prácticamente todo ¿no? y me parece pues una nave multirror la Mercury Star Runner es una nave multirror que eso es una cosa que me gusta cuando la vea en funcionamiento igual entra dentro de mi de mi cupo de naves favorito pero bueno en todo caso hay un último tema que que tenemos que revisar antes de proceder al cierre de este podcast que vamos es que nos desatamos ¿no? y al final al final vamos ocupando pero bueno hemos pasado por cada uno de los temas bastante bien creo que a nivel de tiempo bastante bien también vamos así que me gustaría abordar el tema de las devoluciones de las suscripciones las devoluciones que están habiendo hay ha habido varias noticias recientemente de varios suscriptores que llevaban grandes inversiones que han procedido a devolver y no quiero no quiero centrarme en la devolución sino lo que quiero hacer es que nos centremos un poco en qué nivel o qué es cuál es el tipo de exigencia que se le está pidiendo a la gente que está siguiendo este proyecto desde hace tiempo y cómo veis la gente que se va quedando por el camino diciendo estoy harto de esperar esto del test no es lo que yo esperaba esto de estar pendiente del desarrollo tampoco es lo que yo esperaba entonces tenemos los que devuelven los que lo aparcan y lo van revisando de tanto en tanto y los que y los que siguen el día a día pues echando pestes porque las cosas no salen exactamente como querían o incluso soportando el proyecto hasta el final ¿no? ¿qué opináis del tema de las devoluciones de la gente que se queda por el camino ¿qué opinas tú Tech de esto? Bueno una cosa cortita Tanatos pregunta si van a hacerle el reward a la Gladiator Tanatos tal cual te lo responde Dr. Lirio es una fija que la Gladiator va a recibir rework es de la de las más antiguas que hay en el verso si no me equivoco junto con la con el con el otro bombardero bueno que ahora se me fue de la mente pero digo vienen necesitan ese rework y viene viene de camino no sé si este año pero bueno es fija la Retaliator ahí me dijo Dr. Lirio tenía la imagen en la cabeza y no me salía por la boca respecto al tema este en cuestión que plantea Snake bueno yo era uno de los suscriptores que ya no lo soy más me voy a centrar sobre el tema de las suscripciones por ahí porque a ver el otro es un poquito más amplio ¿no? el tema de las suscripciones yo creo que hoy SIG ofrece poco ofrece muy poco a cambio de ser suscriptor y cuando uno toma como beneficio el poder adquirir más naves SIG te está ofreciendo o SIG te está diciendo vamos a vamos a hacerlo más claro vos dame un dinero ahora sos suscriptor ahora que sos suscriptor podés darme más dinero comprándome naves que no están a la venta diariamente mensualmente es la palabra correcta te dan una camperita te dan una camiseta te dan un cuchillito te dan una pistolita digo son cosas que podés obtener dentro del verso no entiendo cuál sería el beneficio podés tener acceso a los Shampoint que antes eran como más exclusivos ahora es como que están por todos lados todo el mundo y me incluyo que es suscriptor o que era suscriptor en mi caso cuando lo tiene lo comparte para aquellos que por ahí no tenían la suerte de poder pagar esos 10 o 20 dólares y no tener acceso a los Shampoint una idea una idea que había dado Arianeo en Spectrum era de poder canjear corregime Arianeo ahí que te leo en el chat era de canjear esos REC por AUC y poder utilizarlos dentro del verso que me parecía algo genial y pobre Arianeo casi le hacen la inquisición adentro de Spectrum una vez que planteó eso no sé creo que hoy el tema de la suscripción le veo poca vida no veo sentido en ser suscriptor y para hacerla cortita para hacer corto el tema respecto a aquella gente que se frustra en esta etapa de prueba alfa como la quieran llamar es lógico que exista una frustración digo los más viejitos y no más viejitos por edad sino los que los usuarios los bakers que están hace tiempo acá en el proyecto y día a día están encima viendo bueno a ver este jueves que nos van a traer en el Around the Verse tiempo atrás bueno a ver este jueves que nos van a presentar en el Inside de Star Citizen ahora en la actualidad que nos van a presentar este viernes en el Star Citizen Live o que nos iban a presentar en aquellos viernes de los bueno me olvidé ahora como se llamaban anteriormente los programas de los días viernes y cuando uno está ¿cómo? el Inside ¿no? no no antes eran los Reverse de Verse ahí está se me había escapado se me había escapado de la mente y cuando uno está permanentemente ¿no? día a día esperando esas noticias que nunca llegan y lo único que encuentra son pálidas pálidas de digo me refiero a que no se obtiene lo que uno está esperando o lo que le prometen esas promesas que uno ve que en realidad no son promesas ¿no? hay que decirlo que uno ve en el roadmap y que terminan yéndose cada vez más lejos ¿no? es como el cuento del caballo y la zanahoria ¿no? el caballo ese que nunca llega a esa zanahoria y que va permanentemente detrás de esa zanahoria y uno se termina sintiendo así porque son cosas que se van pateando pateando posponiendo entonces es lógico que se llegue a frustrar uno y decir bueno lo dejo de lado no vamos a decir el famoso refón creo que ya no se puede hacer refón corríjarme ahí del otro lado pero sí dejándolo de lado dejándolo de lado durante meses quizás durante un año dos años mientras jugando o haciendo otras cosas jugando otras cosas es lógico la gente que se frustra es lógico la gente que deja de ser suscriptora por los pocos beneficios que obtiene y bueno creo que es momento de que siga ahí al menos con los suscriptores pegue un volantazo como si esto fuera automovilismo y con ese volantazo corrija cosas que se vienen haciendo mal Kraken cancelación de suscripciones problemas de paciencia con el proceso de desarrollo etcétera etcétera ¿qué opinas? bueno soy mi nombre es Kraken Jr. y no soy suscriptor feliz navidad sí señor el tema con esto es el siguiente yo creo que que está muy bien que hayan diferentes modos en los que 6G pueda obtener fondos para poder manejar el proyecto en este caso la forma en la que ellos siempre han promocionado el tema de las suscripciones es que no tanto sustentan el desarrollo sino que más bien pues son la forma en la que ellos pueden mantener vivos este programa de contacto con el público para hacer los shows como mencionaba Citizen el tema es que cuando tú te suscribes algo tú esperas es cierto bueno puedes decir bueno lo estoy haciendo para apoyar el proyecto y para que hagan los shows creo que la comunidad ha empezado a perder un poquito la paciencia debido principalmente a que este apoyo que se está dando no pareciera haber necesariamente mejorado la calidad de los shows aunque en calidad de producción sí ha mejorado calidad de producción el tema es contenido el tema aquí es como muchas otras cosas es contenido y hay algunas veces que realmente se quedan un poquito secos y tú ves que vaya por ejemplo pasó hace poco con el de los el bobblehead el muñequito ese de la cabecita que se mueve que recibió un feedback de la comunidad que fue no es el primero no es el primero que le pasa entonces este tipo de vendos casualmente son los que yo siento que crean ese sentimiento en la comunidad de un poco de rechazo al tema de suscripción y ya conozco a múltiples personas que fueron suscriptores por mucho tiempo y que ya no lo son entonces no es mi caso particular pero sí sé que es algo que es un movimiento que ha estado pasando he estado viendo contenido en internet en youtube por ejemplo en el que tocan cada vez más ese tema hablando acerca de eso de por qué ya no la suscripción no parecía tener el valor que tenía antes y la gente simplemente se está retirando yo pienso que también es un poquito lo que comentaste ahí en la pregunta snake es el tema de la longevidad del proyecto y como muchas personas empezaron a apoyarlo desde hace muchos años atrás y cuando hablo de muchos años atrás estamos hablando de fácilmente 5, 6, 7 años atrás ¿verdad? y están perdiendo la paciencia están en el punto en el que se van quemando es un desgaste no eres alguien que conoció ahora en diciembre o en CitizenCon de 29, 49 ¿verdad? que Star Citizen existe no son gente que tienen mucho tiempo ahí y por más que se explique que los tiempos de desarrollo y los ciclos y que pues esto es normal por decir algo pues simplemente hay mucha gente que no va a tener la paciencia es más me atrevería incluso a irme en algunas direcciones el promedio de edad de jugadores de Star Citizen yo diría que es un poco más alto que el de muchos otros juegos totalmente de acuerdo de una manera muy muy genérica ¿ok? y de hecho esto se demuestra en el nivel de backers incluso que existen ¿ok? casualmente hablando de las ballenas ¿no? los famosos whales de Star Citizen que tienen miles o decenas de miles ¿verdad? metidos dentro del juego sí y eso te hace pensar pueden haber backers que hace 6, 7 años tenían 60 años o tenían 50 años ¿ok? y pasan 5, 6, 7 años y se te va y se te va la vida entonces hay muchos ángulos hay muchos ángulos hay gente que simplemente va a perder la paciencia no necesariamente porque tiene 60 años pero ya no van a seguir apoyando el proyecto de la misma manera y por más que se trate de explicar desde el punto de vista del desarrollador ya tiene que empezar a verse también desde el punto de vista del cliente en donde cuando tú compras un producto a pesar de que el concepto este de Early Access que de hecho no existía hace años atrás antes era Alpha o Beta pero no Early Access el tema de ahora de Early Access tiene ciertas implicaciones y cuando tú te metes en un proyecto como este ya pues creo que esto es una lección para muchos entender cómo es que esto funciona y si realmente te quieres meter y cuánto te quieres meter dentro de él yo siento que la frustración de alguien que invirtió en un paquete de Aurora será un poquito diferente a la frustración de alguien que es Mega Exodus Imperator Ultra Plus Platinum Uy he perdido a Parca puede ser ah no ha sido una recarga disculpad disculpad Parca puedo decir me gustaría dar dos datos pero ahora yo te veo doy dos datos antes de darte la palabra mi primera mi primera inversión en Star Citizen es de 2012 creo y si no es 2012 o es enero 2013 o fue finales del 2012 han pasado años bastantes desde que puse dinero por primera vez en este proyecto y la segunda cosa que quería que quería aportar era que mi mi primera organización mi segunda organización en Star Citizen fue OWN Outer Worlds Network y el líder de esa organización ya no está entre nosotros entonces eso eso para mí fue un impacto brutal en lo que se refiere a reconocer que el tiempo no pasa en vano en lo que se refiere al proceso de desarrollo de Star Citizen y en la CitizenCon hablando con Tyler Whitkin me comentó te sorprendería saber la cantidad de casos como el tuyo que tenemos registrados en CIG y que somos conocedores de ello y además intentamos intentamos tener una base de datos de registros de este estilo de gente que haya fallecido durante el proceso de desarrollo para poderles hacer el mínimo homenaje posible cuando el mundo persistente vaya haciéndose más grande que creo que es un gran detalle y que bueno es una cosa que aprecio muchísimo ¿no? Parca ¿qué opinas sobre el tema de las cancelaciones de suscripciones etcétera etcétera Yo mira lo van a contestar la gente del chat la gente del chat que nos está siguiendo vale vais a contestar siguientes preguntas primera pregunta ¿estáis contentos con el desarrollo después de estos tres últimos años? voy a poner una fecha ¿estáis contentos con el desarrollo de estos tres últimos años hasta la fecha de hoy? ¿sí o no? no tenéis que dar vuestra opinión ¿sí o no? escribirlo rápido vamos vale hacemos una encuesta rapidito así son varias son varias ya voy contabilizando vale más o menos no, no, no sí, sí no, sí no, no, no vale de los tres últimos años ¿eh? siguiente pregunta ¿estáis contentos con la política que llevan sobre los precios de las naves cuando salen FlyReady? ¿y cómo están gestionando toda esta parte de no te damos acceso a naves llega la citizen.com o te la subo de precio? ¿sí o no? segunda pregunta no, no ni de coña no, no, no no, no no, no 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 disculpad hemos desatado a Parca es culpa nuestra le hemos dado rienda suelta vale ya que alguno dice que sí vaya tú por donde siempre que tiene que ver un vale entonces tercera y última pregunta vale un sí si veis que el juego va a salir en pocos años y un no si tenéis la sensación de que el juego va a salir de aquí a bastantes años es decir tendremos la fase gold en bastante tiempo tal y como sigue el desarrollo actualmente tercera pregunta venga ¿sí o no? no 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 sí no no sí no sí sí 2024 ¿cuántos años? os estoy hablando de en breves es decir de aquí a dos años veis el juego si veis el juego decir que sí si no veis el juego tal y como vamos en el desarrollo que para crear un pajarillo volando nos tiramos un año ¿vale? pues ahí básicamente gana los nos ahí tenéis el tema de las suscripciones vosotros vosotros tenéis vosotros veis el suscribiros a un proyecto el cual el cual lo estamos viviendo sufriendo y degustando ya será para bien o ya será para mal pero entendéis que cuando las cosas parece que no van bien la gente no se va a suscribir o sea es el ánimo el ánimo que tienen las personas que siguen el desarrollo ¿no? o sea Zee Zee ha jugado a ganar pasta vendiendo naves Zee está jugando a la guerra psicológica creando ansiedad a sus propios bakers para consigue tu nave ya antes de que suba de precio luego en cuanto a jugabilidad del desarrollo yo creo que bastantes personas llevamos una esperanza estamos descorazonados ¿vale? ya sea el mixta que tú eres un super defensor pero tienes que reconocer un poco la realidad ¿vale? el mixta te digo la realidad es que el desarrollo avanza a pasos bastante bastante lento entonces eso genera generan dudas genera genera desilusión genera desilusión por parte de los que aportan su dinero o sea cada uno aporta el dinero como le da la gana pero al fin y al cabo aporta su dinero y el tema de las suscripciones como un apoyo a este tema de la empresa de Zee pues se está viendo como como tanto la calidad de contenidos de los live o sea hostia durante todo el año cuántos vídeos se emite y durante esos vídeos que a lo mejor son 40 vídeos por decir una cifra cuántos vídeos valen la pena y cuántos vídeos lo de los cabezones es que es lo de siempre meten algún vídeo de relleno ¿no? no sé vosotros que opináis Kraken Citizen Tech bueno yo lo único que tengo lo único que tengo que agregar acerca de mi única preocupación realmente acerca del tema de desarrollo es que tengo un rato que no veo a Sandy en los vídeos eso es preocupante adelante Citizen eh sí voy a hacerlo cortito porque es un tema que podemos hacer un programa entero con esto es eh ¿qué tiene? Tech Tech descarga 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 es tu opinión no 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 quiero que que Holmista del otro lado se enoje conmigo porque lo aprecio y seguramente él me aprecia no yo creo que donde hay un negocio un negocio de tipo económico el camino el camino no es el camino hacia la luz donde se ve la luz puede llegar a ser infinito eh pensemos en una etapa Gold yo creo que no va a tener una etapa Gold Star Citizen sino que va a tener updates permanentes en diferentes parches entonces no va a llegar nunca esa etapa Gold vamos a tener una jugabilidad completa sin ser Gold pero el problema es cuando deje de ser negocio ¿no? el proyecto cuando deja de ingresar la cantidad de dinero o pensémoslo al revés ¿cómo hacer en esa entre comillas etapa Gold para generar el mismo dinero que está entrando hoy en día? si tomamos esas famosas frases no vamos a vender naves con dinero real no vamos a hacer esto no vamos a hacer el otro entonces ¿de dónde va a salir el dinero? entonces se lleva lo lleva a uno a pensar que esto es una rueda que quizás no tenga nunca fin no quiere decir que el proyecto siga los tumbos fracase que esto es un desastre que es un timo no, no para nada para nada puede ser un éxito total y que le busquen la vuelta para seguir recaudando de una u otra manera esto no quiere decir que sea un fracaso para nada pero sí que el modelo de negocio y la manera a la que acostumbran a recaudar dinero es muy difícil esta manía esta maña de recaudar dinero a caudales a cifras que es increíble son increíbles diariamente o mensualmente es muy difícil dejarla de lado el día de mañana no piensen que el día de mañana va a ser tan sencillo para una empresa decir bueno dejamos de ganar por día no sé 300 mil dólares para pasar a ganar mil, dos mil, tres mil dólares nada más por día no, yo creo que el modelo de negocio va a seguir quizás mute mute y sea de otra manera pero el modelo de negocio tiene que seguir no no es tan fácil por eso yo lo veo lo veo muy lejano esta esta última pregunta que hiciste vos Parca yo lo veo la veo allá por el 2025 lo veo lejano sinceramente puse 2025 por poner un año quizás sea 2023 2024 2027 vaya uno a saber pero la veo la veo lejana sobre todo porque hay hay dinero de por medio y cuando hay dinero de por medio bueno es complicado vamos a hacer una cosa para proceder a cierre del podcast de hoy os puedo hacer una última pregunta la vamos a hacer en orden inverso si no os importa empiezo por Parca después Kraken y después Tutec y me gustaría haceros una pregunta concreta que me gustaría que me concretarais lo máximo posible vale la respuesta la pregunta es si te contratara a Parca Cloud Imperium Games y tuvieras que darles un como consejero un un consejo para presentar la CitizenCon ahora que ya la están anunciando la CitizenCon ¿se te entrecorta o soy yo? si no no se me entrecorta probablemente soy yo que me alejo del micro si si tuvieras que darles un consejo a C y G de cuál es la mejor manera de presentar la CitizenCon de este de este año ¿qué le recomendarías? una hoja de desarrollo literalmente una hoja de desarrollo un plan de actuación de todas las facetas que se quieran llevar a cabo dentro del universo de Star Citizen me explico el vuelo el vuelo va a ser así 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 y así y esto es el que le guste lo coja y el que no pues que vea lo que quiera hacer pero esto va a ser así a partir de ahora vuelos atmosféricos las naves que no pueden entrar en atmósfera son estas estas de tal tamaño para arriba no van a entrar o sea pueden entrar aterrizar efectivamente pero luego su salida no van a poder llevar a cabo la extracción del planeta va a requerir de la necesidad de las Argo SRV ¿vale? seguimos cosechables recolección va a ser de la siguiente manera para crear es un ejemplo para crear botiquines serán necesarios estos cinco elementos estos cinco contenedores estos cinco ítems el cual va a ser desarrollado por nodos tendremos que ir a los diferentes las diferentes clasificaciones de nodos o sea es decir la estructura dar algo real dar algo que aunque no esté se plantee en hacerlo ¿me explico? para poder llevar a cabo un componente requerimos de estos nodos y de esos nodos vamos a la materia más básica y son minería recolección etcétera 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 y plantear una base sobre papel el cual trabajar y a partir de ahí desarrollar para ir mejorando no sé si si soy conciso claro no 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 está bien Parca porque porque además el chat más o menos se complementa contigo ah pues no 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 lo sé pero esa es es dar es dar o sea es dar algo en el cual en esa clasificación de cosas uno puede construir un juego uno puede ver que se está haciendo algo pero tal y como lo tenemos a día de hoy y como se está llevando a cabo los bandazos que estamos viendo al final es que dices hostia esto es un cuento chino o es real ¿me explico? o sea los fuselajes es algo real en la nave o sea el material del chasis de la nave es real porque a nivel de desarrollo yo veo que sea algo bastante improbable pero luego te sacan la la Ares por ejemplo la Ares y te dice que la Ares Inferno tiene un fuselaje tiene un blindaje y la Carra también es una nave blindada ¿no? ¿eso es real? o sea ¿es real? ¿es real o no es real? o sea independientemente de lo que se pretenda hacer o lo que se pretende hacer dar algo concreto o sea cosechables empezar por lo por lo más básico y a partir de lo más básico desarrollar un universo un universo de ítems ¿eh? que van a hacer que la gente a un determinado rol se crea toda la jugabilidad que eso implica uff como me he quedado wow os lo recomiendo os lo recomiendo Kraken eres el nuevo consultor de CIG y Cloud Imperium Games necesita necesita saber cómo enfocar la CitizenCon de 2020 ¿qué les dirías? bueno yo no 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 voy a profundizar tanto realmente yo creo que como mencionaron anteriormente este año es el año de Escuadrón 42 potencialmente si no es porque sale a final de año es porque va a estar bastante cerca de salir vamos a decir si lo atrasan como pasó con Cyberpunk por ejemplo hace poco vamos a decir que bueno está bien no sale ahora para el último cuarto de 2020 pero quizás sale para el primer cuarto de 2021 o lo más digamos segundo cuarto de 2021 pero el tema es ese el tema es que ya quizás se atrevan se animen a mostrar más de Escuadrón 42 que recuerdo cuando comentábamos el tema de la CitizenCon anterior considerando que se supone que habían habido múltiples avances en esa línea que tuviéramos de alguna manera algo de Escuadrón 42 disponible algo un minuto de Escuadrón 42 en la CitizenCon para dar solamente un ejemplo de cosas que pueden venir hablamos más temprano que yo pienso que la Mercury saliendo en 4.1 también va a ser pues como si la Carrack fue la estrella del CitizenCon anterior creo que deben sacarle todo el provecho que puedan a la Mercury ¿verdad? en la CitizenCon de este año y por qué no quizás el otro año otra de las favoritas de la comunidad siento yo es la Vanumeration Man y cuidado y vemos algo para el siguiente año para la Vanumeration no se extrañen que algo como esto suceda porque es una nave muy popular en el sentido de lo que es la experiencia de la CitizenCon yo me acuerdo que cuando tuvimos la suerte de que varios de nuestros compañeros pudieron ir a CitizenCon Snake creo que estuviste por allá ¿verdad? y estuvo Aria y estuvo Bissell ¿verdad? creo que fueron ustedes ¿verdad? los legionarios y hay una conversación con Aria ¿qué tal? ¿qué te pareció? y Aria estaba tan feliz o sea la experiencia que tuvieron en la CitizenCon fue tan espectacular fue tú sabes de múltiples ángulos que se le notaba genuina emoción en la conversación y es interesante el comentario que le hice en ese momento a Aria fue pero fíjate yo digo que fue absolutamente horrenda no me parece que fue absolutamente horrenda pero realmente si llego a la nota de pase está bien porque ¿qué pasa? es una experiencia totalmente diferente de la que tuvieron quienes fueron físicamente a la con y los que lo vimos por totalmente de acuerdo más mil totalmente diferente entonces yo creo que esa es una de las lecciones que debe espero 6G aprenda y entienda que debe darle realce a lo que es las transmisiones de las bueno de las diferentes salas ¿verdad? no una sola sala creo que eran dos y transmitían una la transmisión que se le da a la gente que lo vemos por Twitch en vivo porque no es la misma experiencia yo entiendo que bueno hay que darle realce y que el que vaya personalmente va a tener más cosas de las que disfrutar pero tienen que mejorar mucho la experiencia de la mayoría la que lo vemos a través de Twitch a través del directo yo destacaría en el canal de Areneo por ejemplo de lo que estás diciendo ahora mismo Kraken porque viene al cuento hizo un vídeo de recopilación de la CitizenCon que es fantástico para ver un poco el interior o para ver cómo se vive la vivencia desde dentro de la CitizenCon porque ese contraste de los que estuvimos allí de los que lo vieron online ostras es grande es grande y se tiene que entender porque las vivencias son distintas la interacción entre todas las personas que estábamos allí y el hype y las ganas de claro es que son yo lo recomiendo a todo el mundo yo lo recomiendo es una experiencia aunque no te guste cómo está el juego hay que ir allí para ver una CitizenCon porque vale mucho la pena CitizenTech viene Cloud Imperium Games a Buenos Aires y te dice por favor vente con nosotros a Los Ángeles necesitamos tu consejo ¿qué les dices? primero me llevo un poquito de carne porque el asado allá no es lo mismo que acá bueno tres cosas estoy súper de acuerdo con Parca así que no voy a repetir todo lo de él porque bueno el tema de las cosas básicas esos pilares que tanto insiste Parca me parecen fundamentales les diría bueno sentemos bases hablemosle a la gente que estos son los 4, 5, 28 pilares que hay que completar y hasta que no estén estos 28 pilares no les vamos a poner el salvage no les vamos a poner el tráfico de órganos no les vamos a poner nada primero mi riñón ¿dónde ha ido? digo no eso de completar esas bases Parca siempre da un ejemplo que me encanta y decir bueno a ver terminemos Stanton hagamos Stanton completo no 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 intentemos meter Pyro no trabajemos en hacer esto aquello hagamos Stanton terminémoslo metamos 150 opos más por luna por planeta no importa pero terminémoslo pueblalo pueblalo exacto trabajemos hay que contratar 5 empresas para que mejoren la inteligencia artificial que es totalmente estúpida hay que decirlo si es estúpida porque está en un alfa también hay que decirlo pero bueno contratemos 5 empresas muchachos hace ¿cuántos años que estamos en esto? hace 8 bueno algo tenemos que tener terminado no puede ser que de estos 28 pilares tenemos 27 sin terminar todo por la mitad y todo mal entonces bueno pongámonos terminemos esto y una vez que están esas bases seguimos para adelante eso como primer punto segundo y digo permíteme nada más interrumpir rapidito y casualmente es un tema que te interesa y lo acabas de comentar el tema del salvage por ejemplo yo esperaba considerando que ha estado en el roadmap tanto tiempo tantas veces ¿verdad? que no estuvieran en cero yo esperaba que para la CitizenCon anterior igual que como dije con Escuadrón 42 mostraran menos 15 segundos 30 segundos de un gameplay de salvage bien básico bien básico con el disclaimer abajo en letra bold esto es un trabajo preliminar bla 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 los discremer de discolando ¿me explico? de salvage en la CitizenCon anterior veamos que si llegamos a ver algo de salvage realmente pronto ojalá que sí pero yo esperaba eso adelante adelante sí no no estoy de acuerdo Kraken con vos Holmista dice en el chat quedan dos pilares persistencia y server machine la persistencia la vamos a tener a partir del parche 3.82 en una versión testing y el server machine yo sinceramente yo trabajo con el tema de redes infraestructura de servidores tengo un poco de conocimiento sinceramente no soy ingeniero en sistemas pero sinceramente no sé cómo lo van a hacer lo que quiere hacer esta gente para el que entienda un poco se va a dar cuenta que es algo suma pero sumamente complicado ojalá lo logren y creo que lo van a lograr pero bueno déjenme ahí dudar un poquito de la manera que lo quieren hacer si lo van a lograr bueno el segundo punto cosas reales y claras ¿qué me refiero? ¿a qué me refiero con esto? el tema de los road map yo soy una persona que se queja constantemente de los retrasos pero me quejo con digo no con criterio porque a mí me mostrás un road map que tiene entre 30 y 40 características de las cuales cuando estamos sobre la fecha sobrevivieron 10 entonces uno se pregunta ¿y dónde fueron las otras 20? y fueron a parches subsiguientes y cuando mirás parches subsiguientes te das cuenta que de esas 20 solamente hay 10 y decís ¿y dónde están las otras 10? y las otras 10 y bueno las borraron de un plumazo entonces es como que venís a los tumbos porque venís buscando esas características que ya no están acá y tampoco las encontrás y venís acelerándote y llega un momento que explotas entonces ahí es donde empiezan las quejas ¿te acuerdas? mira ¿te acuerdas de las botas magnéticas para caminar sobre la nave? ahí está ¿sacoláis de eso? eso llevaba tiempo el tema de las botas el tema del el tema del push and pull el de agarrarse digo hay muchas cosas muchas cosas entonces ¿qué quiero decir? vamos a sintetizar mostrame o muéstrenle a la gente un roadmap más realista si tiene que ser solamente con 10 características que lo sea que la gente lo va a entender la gente no se va a terminar enojando y lo va a terminar comprendiendo y cuando esa gente obtenga 10 de 10 va a estar mucho más contenta que obteniendo 10 de 40 porque es algo lógico y por último hablarle claro a la gente hablarle claro me refiero a algo que por ahí comentó Aria ahí en el chat que supongo que se refiere a temas legales si nos quieren hablar con códigos y el que lo entienda lo entienda y el que no lo entienda no lo va a entender bueno pero díganoslo con códigos aunque sea digan por ejemplo bueno miren no podemos hacer tal cosa porque estamos con estos impedimentos legales así que van a tener que esperar nos lo quieren decir en lenguaje Banu en la página nos lo quieren decir en lenguaje Cian y nosotros traducirlos pero háblennos háblennos que los vamos a entender el tema es que cuando sumamos esto al tema de los roadmap al tema de los pilares se vuelve un globo gigante una bola de nieve que va creciendo que es obvio que hasta en los más fanáticos y los más fanboys nos termina sacando como en este momento por ahí me termino molestando un poquito pues pues bueno creo que vamos cerrando aquí el podcast de hoy y nubes no volumétricas muy bueno que bueno bueno chicos a ver paciencia no estar citizen es como una biblia no hay que creer hay que tener paciencia y luego los milagros irán sucediendo pues con el transcurso del tiempo ¿no? esperemos que sepáis que todos los que estamos aquí todos absolutamente aunque estemos criticando tengamos un punto crítico yo creo que somos gente analista somos gente que amamos este proyecto ¿no? y no cabe pues de poder dar nuestras opiniones y poder ofrecer nuestra visión del juego ¿no? con unos datos que es lo que va sucediendo pues durante el transcurso del desarrollo pero sí que es cierto que hoy quizá sí que es cierto que quizá hoy hemos estado hemos tenido una onda de negativismo ¿no? quizá falta de de nuevas releases o alguna historia por el estilo pero creo que no yo creo que es el tono yo creo que es el tono clásico pre release justo en el punto de inflexión sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo antes de 3.9 tú sabes que todos van a ver que cuando venga el próximo podcast cuando ya tengamos a la cara y todo lo demás vamos a estar mucho más felices sí pero no es negativismo es darnos un baño de realismo lo cual no es ni bueno ni malo es realismo es lo que pasa y a algunos le parecerá mal a otros le parecerá normal porque es lo que pasa digo no ayer por ejemplo cuando en el medio del directo me salió otra vez un 30k en un parche que ya no lo debería tener y algunos te dicen bueno es un alfa alguno se puede enojar otro no y digo es un baño de realismo no pasa nada acá muchachos nadie está hablando mal nadie está hablando bien es lo que sucede y no está mal decirlo ni comentarlo ni charlarlo con ustedes totalmente de acuerdo en fin espero que hayáis disfrutado el podcast de hoy todos podcast número 23 de la familia Skynet muchísimas gracias a todos los follows suscripciones que haya habido durante el podcast de hoy y en líneas generales hoy no ha habido hoy no ha habido sorteo pero se va a solventar ese tema en un futuro y y echamos de menos a Bisel y a Ireneo que espero que cuando tengan sus obligaciones ya más sujetas puedan participar con nosotros así como como todos los demás miembros de la familia de la familia Skynet de acuerdo entonces vamos poniendo punto final al podcast de hoy no sé si hay alguna cosa que queráis añadir para dar el cierre no se vayan no se vayan que vamos a hacerle raid al señor eh cuerdas nuestro preciado cuerdas no se nos vayan no se nos vayan por mi parte desearles un buen fin de semana a todos eh nada disfrútenlo como siempre digo en familia es mejor así que un saludo y gracias a todos por pasar un fuerte abrazo a todos chicos sois unos cracks hasta luego señores muchas gracias por venir un abrazo y muchas gracias por habernos escuchado hoy nos vemos pronto y prometo prometo que el próximo que tenga que abrir yo funcionará el audio y funcionará la cámara y todo el audio estará más o menos más o menos sincronizado un saludo a todos y que disfrutéis nada buen trabajo Dave buen trabajo sí 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 hasta luego chao 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 chao